Antonio González, ya en la conducción, su amigo de siempre es Caromar, que los invita a comunicarse con nosotros. Llamando al teléfono 287-2861, o también haga la nuestra oficina, marcando el 287-6885. ¿Y qué le causa tanta irrealidad, señor Félix? A ver, comparta conmigo. Estuve haciendo recuerdos, sí. Se acordó lo mismo de ayer, otra cosa. Ay, qué cocoso estuvo ese momento, ¿no? Y ahora qué pasó, se acordó lo de ayer. No te puedo estar viendo la cara, señorito, porque me da risa. Gracias. ¿Para qué voy a negar? Me emborracho porque sufro, porque siento aquí en mi pecho, muchas ganas de llorar. Para qué voy a negar, tú haces falta aquí en mi vida. Y a pesar de tu perfidia, yo te quiero mucho más. ¿Para qué voy a negarlo, si eres dueña de mi amor? Pero yo soy un rebelde, pero yo soy un rebelde, y prefiero mi dolor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Para qué voy a negarlo? Tú haces falta aquí en mi vida Y a pesar de tu perfidia Yo te quiero mucho más ¿Para qué voy a negarlo? Si eres dueña de mi amor Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Y prefiero mi dolor Yo soy un rebelde ¿Para qué voy a negarlo? ¿Para qué voy a negarlo? Hoy es un jueves fantástico Atrevido Rejador Maravilloso 15 de septiembre Del 2022 Y no me lo van a creer Han transcurrido ya Una barbaridad Día 258 Y por transcurrir Únicamente 107 Recuerden que esta es la edición Número 4.696 Caramba Ya nos vamos acercando A la cifra mágica Y precisamente es aquí Donde les proporcionamos La información que usted desea saber Del acontecer del mundo Del país De la frontera Y sobre todo El condado de Santa Cruz Y obviamente de aquí De Nogales, Arizona De lunes a viernes De 10 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Acompañándolos en los controles El tremendísimo Chris Machu Picchu Galarza Mi siniestra Pues el no menos tremendísimo El prácticamente El motor del noticiero al máximo La sal y la pimienta Marco Antonio Choniux Con X González En la conducción Su amigo de siempre Simplemente Óscar Omar Quienes los invitamos A comunicarse con nosotros Llamando al teléfono de la cabina A día 520 287-2883 Pero también puede marcar Otro número Que marca la diferencia El 287-520 287-6885 Es en caso de que usted Tenga un negocio Y desea que camine Pero que realmente camine bien Número mágico 520-287-6885 Y asunto arreglado De igual forma Les invitamos a ingresar A nuestra página en internet Que es Máxima991fm.com Además si no lo ha hecho Tiempo ya es de que se una Nuestro Facebook e Instagram También en YouTube Solo búscanos Como Máxima 991 Only Hits También estamos en contacto Y es por esto que repetimos Hasta el constancio Que es extremadamente Recomendable escuchar Su noticiero Porque aquí simplemente Las palabras No se las lleva el viento Que es buen día Y que dice la buena vida Buenos días Don Oscar Buenos días Marco Antonio Buenos días al público Que nos sigue mañana Mañana en este Es un noticiero al máximo Ambos Nogales Bienvenidos Ya empezamos con todo el ánimo Con toda la actitud Con el 99.1 Como a usted le gusta Con ustedes mi compañero El respetable Marco Antonio Chinux Con X González Mi estimado Machu Picchu Señor Félix Muy buenos días Como siempre un gran placer Estar con ustedes Recibir un día maravilloso Jueves al fin Prácticamente el fin de semana Chiquito Y es un día muy especial Señor Estamos listos para arrancar Hola Esa es la intro Es la intro Señor ¿Y usted? Rodrigo Venezuela Buenos días jóvenes Terminando la clase Defensa personal Para adultos Ya voy para allá A ver si es el chonito A ver si como las chiflas Las canta Eso es lo que dice tu tío Hombre ese maestrito Que me Que cosquillense Cinta negra Séptimo Danis Hombre Que Ahora lo verá Este no quiere guantes Este no necesita nada Así descalzo Es más se quita los zapatos Para no lastimarte Vese maestrito Ah bueno Nomás dígame Lo estoy esperando Dice Rodrigo Te están esperando Se fui anoche Y no estaba ahí ¿Y anoche? Anoche fui como a las once De la noche Ahí donde entré No estaba Mira las once Que van No pues si Mira nomás Yo estoy puesto Y que Y que no le siga buscando Porque si no ahorita mismo Te avientas Ahorita mismo Me voy para allá Definitivamente Entonces Lo digo pues Perdónalo Porque no sabe Lo que dice Hombre No sabe No sabe ni lo que hace Menos lo que dice Es más Al revés Ese maestrito Y el borredito Los doce De chímelos Al mismo tiempo Y amarrado Con una mano Y un pie Exactamente Así Sobra A qué quieres Estorbo Bueno Definitivamente El día de hoy Traigo muy buena onda Y eso señor ¿Cómo le puede? Llegaste un minuto Después de que me fui Pretextos Acababa de ir Son pretextos señor Son pretextos Ahí estaba Ahí que se quiera comer Ese cuento Que se lo coma Sí A mí no me pinta Con esa brochita Bueno Definitivamente ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno Resulta que Hoy tenemos una entrevista Con el señor Maldonado Así es Muy interesante Mañana tenemos otra Con Personaridades Importantes Félix Antonio Hernández De Futuro Uniones Junto con Conchita Félix Conchita Félix Va a estar muy interesante Aquí va a estar Las dos van a estar muy interesantes Claro Y el lunes tenemos otra Pero para impulsar el talento Ah Local Oportunidades Grandes De ganar Te vas a hacer A creadora Un cheque En efectivo Un cheque Cheque en efectivo Y con tarjeta de crédito Hombre Las tres cosas Yo no acepto efectivo señor Yo acepto puro cash Nomás Bueno Pero vas a participar Voy a participar ¿Cómo que no? Y la peluca Ahí la tengo ya lista Ya la peña Bueno Entonces Luego también No solamente te vas a ganar Esa lana Sino que Te van a promover A buen nivel Con un artista bueno Y cantar una canción A dúo A dúo ¿Qué verás qué aquí? Ahí está Me gusta la idea Muy bien ¿Qué puede pasar? Excelente Última hora ya está Yo mix Pues ¿Qué puede pasar? Claro ¿Qué puede pasar? Ah pero ya no Ya no está Es talento local Pero no es para chavos rucos ¿Cómo no? Es para todas las edades Bueno Esperemos y veremos ¿No? Ah ya Ya empezó la niña Llego la niña ¿Qué es lo que quiere la niña? Oye la niña Que no tiene nada que hacer campeón La chiquilla Bueno ¿Y para qué le pones atención? Es mi pregunta A veces que se me va la onda Señor Feliz Discúlpeme Ahí va a empezar ahorita Que venga Ah pero aventó buena onda Ahorita la chiquilla Buena onda Buena onda Pero en fin Fíjense que no me lo van a creer Pero esto ya se está haciendo Lo que hicieron estas personas Que aventaron camiones De puros inmigrantes A la casa de la De la vice presidenta Kamala Harris A ver ¿Cómo está eso? No pues esto no normal Tipo protesta Sí Ajá Pues le dijeron Ándele ahí Arregleselas Para que se le quite Pero pues Nada ni nada Los va Va a detener Porque Texas Manda Bases con migrantes A la casa de Kamala Harris Eso sucedió en Washington Miren nomás También en inmigración El gobernador de Florida Envía A 50 inmigrantes Marta Svanger En Massachusetts Y el mismo cuento Es de que ya te la sabes ¿Qué cuento? Arrestan a varios militares En México Acusados de la muerte De estudiantes de Ayotzinapa Fíjate Eso sucedió Hace cuánto Ya pasó Es un chorro señor Ya van prácticamente Siete Como unos ocho años Ya es más Y todavía vienen Con ese cuento Que ya mero van Y que ahí vienen Y que ahora sí Y que aquí la puse Que ya no está Y para que más te guste Absuelven al exalcalde mexicano En el caso de los 43 de Ayotzinapa Lo absolven Lo absolvieron ¿Qué haces muchachos? Aquí ofertándome señor Ya saben Andas en la vendimia Ando en la vendimia Es un caso que ya debería haberse dado carpetazos En que estábamos Pues definitivamente No más O sea que le pregunté El Machu Picchu y el Choniux Salió Salió de compras No Parecía por la vestidura Parecía que iba de ventas Ayer sí venía de ventas Ayer Con el chamorrín Pero de ventas deportivas Exactamente Y venía con el chamorro Expuesto Exactamente En su máximo esplendor Jugoso Es una costumbre Jugosón Claro, claro Y también También fíjate Lo que sí causó Bastante asombro Es una niña latina De 13 años Es que esos 13 años Que publica un libro infantil Sobre cómo deportar a una madre Ay Y fíjate Yo me puse a pensar Ayer que estaba mirando esta nota A los 13 años Yo andaba Correteando ahí A veces Jugando a béisbol Y Haciendo ese tipo de rollos Nunca Me vino a la mente Escribir un libro De ningún tipo Quiere decir que esta jovencita Tiene Tiene algo Tiene mucho talento Sí, a pesar de su corta edad Claro Cómo no A los 13 años ¿Tú qué andabas? Yo estaba debajo de un árbol Ahí Sí Viendo unas revistas de Labón, señor Under the Tree Ah Estabas viendo La revista más vista La revista más vista Y No, no La más leída No, la más vista Debajo de un roble Esombroso Esombroso Esa revista A mí me gusta Porque trae mucho contenido Sí Bueno Que ilustra Claro Ilumina Claro Sí, ¿qué tiene, señor? Vamos a empezar con esta A ver qué onda Vamos, vamos ¿Te gustaría que iniciara con esta? Empiece con la información, por favor, señor Hay mucha nota el día de hoy, por cierto Sí, sí Por eso Pero, ¿qué te parece ese inicio con Con la Con esta? Con la Con la que tiene ahí en el monitor ¿De Texas? A ver, ¿de Texas? Pero ya porque andas con tus juegos, mira lo que hiciste No, hombre Muchacho caramba este Qué bárbaro Haz de cuenta que Ya te pareces al torombolo No, señor No diga eso ¿Cómo no? ¿Cómo va a ser posible? Ya te gusta que te canten que es lo que tiene la niña No, 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 no diga eso Ah, we, we Eh Je, 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 je Ja, 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 ja Ahí está y sigue Búscale, jale al simpático El simpaticón Fíjense que Texas envía bases con inmigrantes A la residencia de Kamala Harris en Washington Un centenar de venezolanos, uruguayos y colombianos Llegan a Llegan de Eagle Pass A las portas del Observatorio Naval en la capital Florida envía además dos aviones Con cincuenta migrantes a la isla de Mattas Vineyard En Massachusetts Imagínate Que llegaran a A Canapas No, pues que lleguen a tu casa así como Cuando nosotros hicimos la fea promoción Que Señoras y señores aquí les tocamos la puerta, ¿no? Gracias por escuchar Máxima 99-1 Ustedes fueron los ganadores del premio Dije ¿Qué pasó? Era un elefante No, hombre Estaba más grande el elefante que la casa Dijo Ay, dice Pero es que yo no me apunté ¿Cómo que no? Sí, pero usted se lo ganó Y alegre Sí, dijo Pero pues yo De verdad es que me lo ha dado a mi esposo ¿Qué pasó, chavales? Ustedes se ganaron el premio ¿Cuál premio? No, 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 hijo Sáquese de aquí con eso Y esto que vamos a hacer con ese animal Sí está muy bonito Pero nomás que para qué lo quede Pues lo siento mucho Aquí se le dijo No, no, no Llévensele A la policía Está buena esa Se levantaron esa Está buena Y ahí se Pero mire Con la seriedad que a mí me caracteriza Siempre, siempre la formalidad Y todo Sí, sí, sí Dice Pues lo siento mucho Y felicidades Y echen el chaval Lo de ta, 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 ta Y firme el día Y no, yo no firmo nada Y ahí empezó El rock and roll Está buena Está buena Hasta Washington, D.C. Y New York En una maniobra política Para denunciar la crisis provocada en su estado Ok Asegura por la llegada incesante de solicitantes de asilo Y el día de hoy Al menos dos de esos autobuses Que solían arribar a estaciones de la capital Se dirigieron en su lugar A las puertas de la residencia A la vicepresidenta Le está así La señora Kamala Harris En el observatorio naval Según confirmó el propio mandatario Para regular su presión política La vicepresidenta Harris afirma Que nuestra frontera es segura Y niega la crisis Estamos enviando un mirante a su patio trasero Para pedirle a la administración Biden Que haga su trabajo Y asegure la frontera Así señaló el gobernador de Texas Haciendo ilusión En una entrevista De Harris Con la reconocida cadena NBC News En la que aseguró Que la frontera está segura Pero reconoció Que todavía hay muchos problemas Por arreglar Raro Al deterioro Que se produjo En los últimos Cuatro años A bordo Viajaban entre 75 y 100 migrantes Entre ellos venezolanos Uruguayos colombianos Enviados desde Eagle Pass En Texas Según la cadena Fox News Ese giro político Coincidió con el anuncio Por parte del gobernador de Florida En una iniciativa Similar a la de Texas Y Arizona Que ha enviado también autobuses De migrantes de ciudades Gobernadas por demócratas Su gobernador Su gobernador El republicano Ron DeSantis Mandó al menos A 50 migrantes En dos aviones A la isla De Marta Vineyard Eso es en Massachusetts Un destino popular Para millonarios En verano Imagínate Hombre Qué malán del mundo Y qué voy a hacer con todo esto ¿No? Eso no Fue me imagino Tipo humillación ¿No? Pues sí Pues mira Aquí están llegando Llevan el garrapatero En bolsas de esas De la basura Y cajas Claro, claro Que levantan por ahí Ahí anda uno elegantón Con una caja de esas De plástico Bien Bien mona La Cajiux Claro, claro Pero imagínate Que estos Tipo burla Claro, señor Pero no pasa nada No ¿Qué puede pasar? Qué bárbaro Qué humillante O sea que de Santos Recordó que tiene Pues su impuestado 12 millones de dólares Para enviar a migrantes A estados como Massachusetts Ni Yoco, California En California No pasa nada No Pues no hay de otros ahí Que pueda pasar ¿No? Puro mojarra Entonces ¿Y qué opinas Del caso Trump? ¿De cuál de todos, señor? El más reciente ¿El escandaloso? ¿Dice usted? Sí, sí El más reciente El de Mara Lagos Lo que pasa es que Ya profundizando En la temática Nos dimos cuenta De que el señor Trump Se adelantó a los hechos Y dijo Como esta información Es de carácter importante Y de carácter confidencial Entonces vale más Que yo la cuide Por mi propia cuenta Por mis propios medios Y él la traslada Fuera de la Casa Blanca Y la Y la prácticamente La Pues la toma En sus manos Y dice De aquí Más seguro Más marrao Eso fue lo que dijo Pero hay una cosa No Son documentos Que le Le pertenecen A la nación Y al actual Presidente No Al Al expresidente Pues sí Pero lo vio muy despistado Al Biden Señor Dijo No De que De este cámara Se le pierdan Hizo el paro Pues hizo el paro Señor Entiéndalo también Y luego dijo que No se ha cerrado Y estos documentos Ah es que quiero poner Una biblioteca pública Para exhibirlos ahí Ah pues ahí está Ve Todo Es buena intención La cultura De la educación Pero muy buena intención Muy buena intencióncita Como no Segmento auspiciado Por Mariposa Camino Y el señor Que le Le hace saber Que ya está disponible La vacuna Contra el COVID diecinueve Para niños de seis meses A cuatro años También para Los de cinco a once años Que ya pueden recibir El refuerzo Cinco meses después De la primera dosis Maravilloso Entonces le Le indica Que gente Suscita Ya mismo Pero ya A cinco Veinte Dos Veintitrés Cuarenta y tres Treinta y siete Recuerde Mariposa Camino Y el señor Donde su familia Es nuestra familia Nada Y pues A ver El día de hoy Vamos a A efectuar Una interesante Plática Con el Pues con el Ya Alcalde De Nogales Arizona El señor George Maldonado Y vamos a ver Qué Qué es lo que Imagino que viene A agradecerle A los que lo apoyaron Con su voto Pero hay otra cosa Dígame señor Fíjate que eso Lo vamos a tratar Después de Del segmento De Pepe Reyes Resulta que Aún de una señora Muy molesta Porque Le están cobrando Por un Por una Una Yarseo No me diga eso señor Sí Qué pasa Algo tan tradicional Aquí en el país Las Yars Aquí te están cobrando 12 dólares Hijos de su Eraste Calmado Enojo señor Feliz Me molesto Cómo no Hijo esta persona Pues muy sabe Ni los vende Los 12 dólares No Están bien Y luego Cuánto ganan ellos Cuánto gastan En gasolina Aparte En andar Para acá y para allá En andar Viéndote a decir Que tienes que pagar 12 dólares No Bola de payasos Esta señora Le dijo Yo no le voy a pagar Nadie Sálquense de aquí Esta es mi propiedad Hay aquí una propiedad Puedo ser lo que yo guste Sáquese Para eso pago impuestos Tanto locales Estatales como federales Así es señor Y luego encima pago piso Esa es otra señor La licencia La famosa Sí Total que definitivamente Ya aquí ¿Qué van a hacer? ¿Y sabes qué pasó? ¿Por qué no votaron por tu tío? Ay sí Anda Anda ardida El que no vota por tu tío Tiene que pagar piso Ayer capturaba una impresión De una dama Que me decía Mira mijito Lo mínimo que pueda hacer El señor Maldonado Cuando entre En su periodo ahí Lo mínimo La más mínima cosa Que pueda hacer Va a ser demasiado En comparación De todo lo que Mucho menos hizo El actual administrador Y ahí te va la otra Para irnos por la chuleta Órale Ahí te va la buena Que tu tío Se va de vacaciones Y se lleva hasta Los gatos Que tiene en su casa O sea que se está llevando A todos Y eso es La manera que tiene De pagarle al pueblo Porque nos lo apoyaron Con el voto O sea que se lleva En las salidas esas Al firulais No De gato el firulais A la inseparable ¿Ese es uno? Al A la secretaria Al esposo Ajá A los chamacos A todos No me digas ¿Sabes con qué lana? ¿Con qué? Del taxpayer money No lo paga de su propia bolsa De él señor No hombre De eso y más hablaremos Pero nos vamos a ir Por la chuleta Tele un plus a su negocio Anunciándose en Máxima 99.1 Publicidad directa Creativa Y confiable Eso es lo que le ofrece Máxima 99.1 La estación Con mayor cobertura En impacto En el sur de Arizona Y norte de Sonora Máxima 99.1 Contáctenos Para mayor información Al 287-6885 Máxima 99.1 Su principal punto de impacto Para usted que le quiere dar Lo máximo a su negocio At Mediacom We believe No matter where you live Or work Whether the big city Or the small town You should have access To fast Reliable internet That's why we're one Of the first in the nation To bring gig speeds To every customer We serve Why we invest Billions of dollars Into our network And have a team Of expert engineers Who work around the clock To stop threats Before they can affect you And it's why you can Always count on Mediacom To deliver 99.99% Network reliability Not all internet Not all internet Is created equal Named a U.S. Best managed company By Deloitte And the Wall Street Journal Mediacom Is blazing new paths To bring fast internet Even further And leading the way In developing one of the nation's First 10G platforms The fact is It doesn't matter where you are With Mediacom You're always moving forward Network reliability Based on the 2022 Mediacom executive summary Outage exception report ¿Piensas en comprar un auto Pero lo ves como algo Imposible o muy lejano? En Croupers Podemos hacerlo realidad Ven a la agencia Y lo haremos sencillo para ti Si sientes que aún no estás listo Para comprar un auto Pero tienes dudas Curiosidad O preguntas Sobre cómo funciona Con mucho gusto Te podemos dar asesoría Sin compromiso ¿Tienes un vehículo Que ya no quieres? ¿O necesitas algo Con más espacio Para tu familia? ¿O quizás estás gastando Mucho dinero y tiempo En reparaciones Y tu auto no queda bien? ¿O simplemente quieres Darte el gusto de estrenar? ¿Qué te detiene? ¿Nunca has comprado auto? ¿Tienes crédito bajo? Cualquiera que sea tu situación En Croupers podemos ayudarte Además sabías que puedes Cambiar tu auto incluso Si no has terminado de pagarlo Trae tu vehículo Y te daremos el máximo Valor posible por él Y te ayudaremos Para que te lleves uno mejor Además sabías que Cuando tú compras localmente Contribuyes a la generación De empleos Y a que tus impuestos Se usen en la ciudad Para mejorar la calidad de vida De tu familia Bueno te esperamos En el dieciocho treinta y uno Al norte de la gran avenida A unos pocos metros Del cruce con Mariposa Somos tu mejor opción Somos Croupers Nogales Auto Center Escucha todas las mañanas De lunes a viernes De seis a diez El Morning Show Y de diez a una El noticiero al máximo Con Óscar Omar Escuche su noticiero Al máximo de lunes Tiene preguntas Sobre Medicare Mi nombre es José Pillado Soy un agente de seguros Independiente en el área Del condado de Santa Cruz Yo podré contestar Sus preguntas sobre Medicare Cómo funcionan Y los costos Los suplementos de Medicare Los planes de medicamentos Con recetas O parte de Medicare Vantage O los planes de ventaja De Medicare Para los que califiquen En un plan de necesidades especiales Pueden tener derecho A recibir beneficios adicionales Como dental y visual ¿Quieres saber Si el estado puede ayudarle A pagar la prima De la parte B O los copagos Que no cubre su plan De Medicare Llámeme a mi celular De trabajo Área 520-223-6993 Mi nombre es José Pillado Si tiene preguntas O para una cita Por favor llame Al 520-223-6993 Yo le ayudaría A escoger el plan Adecuado para usted Yo puedo ser Su representante local Mexicali Academy of Excellence From Nogales For Nogales Is the best choice For your child In a recent study By Stanford University When measuring Student academic growth Mexicali Academy of Excellence Is now ranked As the top school In the state Mexicali Is now recognized Fourth in the nation In the entire state Of Arizona There is an educational opportunity That only exists In Nogales Take advantage To have the best educators Nationwide To teach your students English Spanish Math Science Culture And leadership skills To be the best student And person They can be Mexicali Academy of Excellence From Nogales For Nogales Is the best choice For your child Don't give up This opportunity Mexicali Academy It's the best choice For your child So you've been drinking All night Big deal right You feel fine And it's only A 15 minute drive home Imagine this You are caught For driving Under the influence Of alcohol or drugs Penalties For first time offense On charge Includes a minimum Of 10 days in jail A 12 month Mandatory ignition Interlock device In your vehicle Fines of up to $2,000 Plus the cost Of any jail time Impounded vehicle For 30 days Criminal record And insurance rates Go up Drive smart Don't drink And drive Carousel HMáxima noventa y nueve Uno su noticiero Al máximo Iniciamos con el segmento De el deportivo Auspiciado por Home for La agencia de carros Número uno En el condado De Santa Cruz ¿Por qué? Me has de preguntar Pero es porque Ahí entras caminando Sí señor Y sales manejando Una flamante unidad Igual como lo hace Máxima noventa y nueve Uno Si no entras caminando Y sales manejando Y a veces gateando Pero como es posible De la emoción Claro Claro Fíjense que ya Pues hoy Que es la conferencia De prensa Mañana La ceremonia Del pesaje El sábado La noche Buena El día De la noche De la verdad Donde Saúl El Canelo Álvarez Pues ya lo están Etiquetando como El Elvis del boxeo Por allá en Las Vegas ¿No? Saúl El Canelo Álvarez Es hoy por hoy La máxima atracción En la ciudad del juego Cada vez que El calendario Marca septiembre O mayo Lugar creador De grandes boxeadores Como Chávez De La Hoya Y Mayweather ¿Qué tal? Qué chulado Fíjate que siguen Hablando Siguen todavía La Será manera De que los mismos Comentaristas deportivos Para calentar El El evento Que no está teniendo El mismo impacto Que tuvo las otras dos ¿No? Pues no La tercera vez ya Pero Pero pues es que Como que En la derrota Del Canelo Pues la gente Ya como Ya te fijas Que ya nadie Manda decir cosas Aquí que el Canelo Es el bueno Y que aquí la puse Y que ya no está Ya no Como antes Que decías Tú Que decías cosas De Saúl El Canelo Álvarez Y empezaban A hacerte La de tos Claro Pues definitivamente Hoy ya no es Y ya no hay Tanta algarabía En Las Vegas Mucha gente Ahí en Las Vegas Te lo reitero Que al día Caminan Por Por el Sunset Boulevard Un mínimo De un millón De personas Y entre Casinos Y todo ese rollo Pero es común Porque es los siete días De la semana Si Boxee Quien boxee Si boxean o no O si hay un evento Mucha gente de California Maneja precisamente Hasta Las Vegas Porque ahí está en corto Así es Mucha gente de Arizona Hace lo mismo Y definitivamente Pues ahora No se ve En las garabías Que Que la venta de boletos Ya se agotó Que todo ese rollo Que huelos Y que No, 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 no No ya Pero vamos a ver Qué pasa Lupita dice Ah, cómo no Arriba el Canelo Álvarez Ándele Qué les pasa Ándele 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 Siga diciendo cosas Para que sigas hablando Ahora Cómo gana uno Y cómo pierde el otro A ver señor O sea que Pues lo que ya se ha dicho Hasta el cansancio Que Cuáles son las claves De la victoria Para Canelo Y para Triple G Canelo Álvarez Debe mantener el ritmo Desde el inicio Va a estar atacando Y no darle tregua A A Triple G Que se acomode Y tiene que tener La suficiente condición Para aguantar Los doce rounds Si son necesarios Al mismo tren Porque de poncharse Como le pasó Como le pasó Con Vivo Pues definitivamente Va a ser La misma película Ya que Con la diferencia Que este pega Más duro Este si pega Y pues El canelo Va a traer A la hora Y la verdad Va a traer Un tonelaje De 180 y QL de libras Que es mucho peso Para él Por su estatura ¿No? Correcto Porque viene siendo Como al tamaño Del Machu Picchu Tan chapo Digo tan así De alto señor Si no más Que está un poquito Más acá ¿No? Pesado Pero delgado Si O sea que Es más o menos De tu tamaño Y empezó En el fifiruchillo Fifirucho Fifirucho En serio Es fifirucho Sígale 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 Perfecto El fifiruchillo Ajá Entonces Yo cuando lo vi Dije Ah caramba Este señor Sí chapo El canelo Estamos hablando Sí, sí, sí Curioso ¿De quién pensabas tú Del Machu Picchu? Yo pensé que del Machu Picchu No, del canelo Ah, del canelo El canelo Álvarez Entonces Vamos a ver Qué sucede Y él tiene que mantener Desde el inicio El primer tañillo De la campana Tiene que estar manejando Sus jab Y sus combinaciones Para mantener Ocupado A Triple G Así es Que no sabemos Cómo reaccionar Cómo va a reaccionar Con ocho libras de más Y con cuarenta años Entre sus espaldas ¿No? Entonces Esa es la incógnita Por otro lado Si lo prende Canelo Va a tener que repetirle Muchos golpes Para poder tumbar A A A Triple G Triple G Si lo agarra Con un Con un Boom One Two Lo puede tumbar Fácil 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 Pero vamos a esperar Y a ver qué pasa ¿No? Por lo pronto Las claves Para la victoria Son De ambos Es esta ¿No? Saúl El Canelo A ver que cuenta Con un récord Impresionante ¿No? Cincuenta y siete Victorias Dos derrotas Dos empates Y treinta y nueve Knockouts Pero aquí dicen Esas victorias Son contra el mismo Prácticamente Entonces se ha perdido Una contra Mayweather Y otra contra Vivo Y tiene dos empates Una contra Tutillo El mismo Galopkin Y la otra Con Pancho El de la tienda Creo Bueno dice Canelo No se ha cansado De hacerle saber A todos Que su relación Con Genari Galopkin Que cuenta Con un récord Receptable De cuarenta y dos Victorias Una derrota Y un empate Que precisamente La derrota Y el empate Es contra el Canelo Álvarez Que bárbaro Taspasó el límite De lo profesional Para convertirse En algo personal Y por ello Saldrán Noquearlo Dijo Saldrán Noquearlo Cuando le enfrenta El sábado En Tim Obo la arena En Las Vegas Nevada Pero una cosa Es decirlo Y otra Es otra muy distinta Es hacerlo En especial Si el peleador Casajo Nunca ha sido Noqueado En su carrera Profesional Que ya se extiende A dieciséis años Y el mexicano Viene de una derrota Contundente Ante el ruso Dimitri Bivou Invicto en veinte combates Únicamente once En la cauce Esa pelea Fue en la división De los semicompletos En las ciento Setenta y cinco libras De cómo llegan físicamente El azteca Y el casajo Bueno El tercer capítulo De una de las trilogías Más cuentas Más cuentas Más Interesantes De la más reciente década Dependerá de gran medida El resultado final De la contienda Pero ¿Cuáles son las graves Chonito Para la victoria De uno De los otros Los expertos Como Chonyuk Ajá Dice que De un principio Pensé que la pelea De teología Favorecería a Canelo Y a pesar de la derrota Entre Bivou Sigo pensando Que tiene un camino Más claro Hacia la victoria Eso dices tú Eso es lo que digo Como experto Conocedor Sacando al lado La diferencia de edad Y que Triple G Debuta en las ciento sesenta y ocho libras Tras una carrera completa En peso mediano Pero También Bueno Lo que opinan Otros que sí saben No como otros No como otros O sea que dicen Bueno Esto les puede favorecer Ya que he sabido De todos he sabido Recuerdo Cuando vino Oscar Valdés Aquí Le digo ¿Por qué te estás subiendo De a las ciento ochenta libras? Ajá Dijo Campeón Lo que pasa es que yo Toda mi carrera Le inicié En peso pluma Ok Y ya me estaba costando Cada vez Más dar el peso A pesar de que Hacía mucho ejercicio Como siempre Y mucha dieta Y poca bragueta Eso de poca bragueta No lo entendí Yo tampoco Bueno No sé qué quiere decir eso Menos Yo creo que se necesita Mucha dieta Y mucha bragueta Y mucho ejercicio Exactamente Pero tampoco lo entiendo Menos tampoco Entonces lo que dice Es que ya Tu cuerpo Embarnese Por más que quieras Bacar de peso Ya no puedes Con dietas Ni con ejercicio Eso sí Tampoco No lo entiendo Toco Bueno Bueno yo sí Porque pues a todos Nos ha tocado Claro Entonces De plano Vamos a ver Quien le favorece Si Si a Triple G En las 168 libras Que tampoco es necesario Pelear En si hubiera Las 168 Porque entre más pesado Más lento va a ser Y cuando eres más lento Tu pegada También disminuye ¿No? Así es Cuando eres rápido Pues pegas Es el impacto Y Paz y las repeticiones Y te mueves Para la izquierda Para la derecha Y Sabes como Por ejemplo Un Salvador Sánchez Que iba en reversa Conectando golpes Iba hacia adelante Conectando golpes Se movía a los lados Se esquivaba Y Y conectaba Era una máquina De De tirar golpes Salvador Sánchez Y Y Y Y lo que está haciendo Triple G Que está Pues Está estudiando mucho El estilo de Salvador Y el estilo De Sánchez Que está haciendo el propio Entonces dice Que todo eso Me va a servir Para vencer a un Canelo Álvarez Que No me impresiona En absoluto Porque jamás he sentido Sus golpes Es como un pizza cake Exactamente O No No necesariamente eso Prácticamente es como Una rebanada de pastel Si pero Tiene que ser New York Cheese cake New York Con Con o sin Con Ah Como los Yankees Con el de New York Ya comenzar con Con su burla Constante Eso Yankees De New York Dice Dupita El empate Contra el Chonito De la esquina Junto con Pancha Está bueno Muy interesante Lo que declarara El señor Eddie Reynoso En su Más reciente Entrevista Que tuvo Con Máxima 99 Y habla de que Cuando Galopkin Llegó a Japón El pasado mes de abril Para enfrentarse Con este otro Pugilista De apellido Extraño Y de nombre También Que en español Se pronuncia Como Ryota Murata Dice que Ryota Murata Este mero Ryota Entonces El campeón Mundial Según Dijeron La gente Que estaba Viejo El tipo Que estaba Mal Ese Triple G Pero cuando Ganó Por el Knockout Tan fuerte Que le dejó Caer al Japonés Comentaron Que siempre No Así que Un peleador Como Golovkin Con su Disciplina Y con su Pegada Será muy Competitivo Hasta el Día En que Se retire Comentó El profesional Eddie Reynoso A los Micrófonos De Máxima Si no Pregúntenle A Chabelo Chabelo Ahí está Si Ah pues Ya es que gane El pelear Con Chabelo Si gana El canelo Sigue el Chabelo Sería un Peleón Ufa Marufa Y en que Peso Sería Pactado Fíjate Que muchos Ahora Hay otra Polémica Aquí Que van a usar Los mismos Jueces De las Otras Dos Peleones O sea Que Si la pelea Si el Si el round No Es Es de Dominios Alternos Y con una Ligera Ventaja Para el Kazajo Esos Esos Mismos Jueces Se lo van a dar El canelo El round Y al final Pues El famoso Ya se hizo Cho 115 113 A favor Del canelo No O sea No vamos a ser 1K Prácticamente Tiene Triple G Para que gane Para que empate Tiene que matar O sea Que como dicen Por ahí Ya prácticamente Todo está listo Los resultados Las tarjetas Ya están Marcadas No más falta Que se llegue El día del combate Pero ya lo demás Ya está listo Vamos a que grabar El video Es todo Y la pelita De Nery Panteita Nery Con la estrellita Ruiz Si eso está A principios De la Se viene la siguiente semana A principios Del próximo mes El 5 de octubre Ya falta poco Falta poco También para eso Tres semanas más Prácticamente Creo que estrellita Si anda entrenando En serio El primero de octubre Ah primero Bueno pues le faltan Dos semanas Luego dice Que pelea Con alguno De los habladores En contra del canelo Como el chonito Y el machu pichu Ay 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 Ahí dice Pero al mismo tiempo Si Tu si te lo avientas En tres patadas Que tiene Ya estando ahí Contra quien dice Contra el canelo Ah si Echemelo También También Y que estén el canelo Y tu tío ahí Dos tres Que estén ahí Y te avientas Al chabelo también También bueno Ese Ahí si piensa La otra Mándeme al borrego Ese mugroso Al maestrito Y al canelo Los tres juntos Aquí me los dejo caer Aquí te los abrochas Pero tu estas hablando De los tenis No Es que ya empezar a correr Eh si Ah si ya vete Los arreos Fíjate que los arreos De los chonitos Están muy prácticos No porque es tipo Oberol Con zíper Ah O sea que ya Te hay los tenis puestos Ya hay únicamente Un enterizo En cuanto venga El primer garrotazo Se Esa salvajada De batazo De quien Eh De quien Eh La salvajada De batazo Que vamos a Ah bueno Anunciar en el segmento Del béisbol Ah bueno Ya te hace el overol Puesto que es el arreo Si señor Y el paso Alentador Ese paso que llevas El singular Si 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 Claro claro Alegre Que salvajada De batazos De esos dios Bueno todavía no entramos A ese segmento Si 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 Dice Berenice Que pelea con Benavides El canelo A ver si es cierto Rodrigo Valenzuela Está agarrando cura contigo Como le vas a permitir Eso Chony A ver Carla González Buenos días para todos Y saludos Y saludos Dice Es el simpaticón Es un minuto de fama Con el simpático Ah debíamos tener el segmento Es el minuto de fama Con el simpaticísimo Así para tequillo Vámonos al apasionante mundo Del béisbol Béisbol y béisbol del bueno Béisbol de las grandes ligas Que barbaridad eh Pues los yanquis de New York Vuelven a ganar Pero de pura chiripa Como es Una costumbre Oye Fíjate que están hablando De esto No que Quien no conoce a Aaron Judge Pero no es la única Superestella A la que los equipos Le darán Mucho dinero Esta temporada Están argumentando Que si merece Los trescientos millones De dólares Aaron Judge Ajá Y creo que si alguien Lo merece en estos tiempos Es él Debido a que va El líder Conronero Y líder En carreras empujadas Y está batiendo Para un promedio De trescientos Not too bad Entonces me preguntó El papucho De papuchos Si Si podría Llevarse él El 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 título De MVP Ok O O si no La La maravilla japonesa Que es Otani 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 Entonces es muy probable Que si reúnen Los requisitos Para ahí ser Nombrado el MVP Pero también hay que Tomar en cuenta Que tu tío También cuenta Con muchas simpatías Ajá Y lo están promoviendo Como una maravilla Ya que no solamente Batea sino que pichea Ajá Y gana más encuentros Que los propios Que los que hace Aaron Judge Con su brazo Y con su bat Porque también Se va para las gradas Ya ya Este está diciendo Muchos cuentos ¿Por qué no dice Una vez que perdieron Los Dyers El día de ayer De chiripa Perdieron los Dyers Tres a cinco Contra los Contra los Diamondbacks No ¿Cómo va a ser? Es que jugaron Contra los Ya que se van a esforzar Ya están asegurados Eso ya dicen ahí No No Jugaron con la Con la banca Con Se trajeron Pero se ha ido Crajoma Les metieron cinco carreras Señor Y de pura chiripa Fíjate que con dos Sautes en la décima Le llegó un lanzamiento Ahí Cómodo Y se fue Después Están ganando Tres a dos Pero ahí vamos Otra vez a lo mismo Y le vamos a preguntar Al Papucho ¿No? Que si es confiable El supuesto Cerrador de los Dyers Ajá Si en estos jueguitos Contra los Diamondbacks Se le echaron para afuera No hombre Tú Tú ya En el parque de aquí Tú crees que ahí Si me la sacas Sonito Casi no En este parque de aquí No tengo quebrado No tengo quebrado ahorita Pero viéndote las muñecas Y el poder que tienes Lo que pasó Si me la sacas Es que han dado un poco ocupados No tengo oportunidad No con la oportunidad No No hay No se puede Pero el palo a los Dyers Les dieron palo Pero de pura chiripa Cinco a tres Contra los sotaneros De los Diamondbacks Jugaron con los de Albulquerque Diamondbacks Ahí está Cinco carreras Sí, pero el equipo El equipo de los Dyers Eran Ajá Los Ticketakers Y los paleteros Sí, sí, sí Y toda la raza Y los Yankees de New York Volvieron a comer pichón Y siguen comiendo pichón Buen partido Eh, je, je, je Ya se reportó el pelón Dice que ya Que no la malicia Dice El pelón Pelonete Cabeza de cuate O sea que definitivamente Sí, fíjate que fue Ganaron los Diamondbacks de Arizona Y pero ¿Qué es? Andaban Los Dyers siguen celebrando Pura risa Y dice Déjanos Ahí están Dice Déjanos Definitivamente ¿No? Y siguen recordando Roberto Clemente Y el sueño Que no pudo cumplir Qué peloterazo tan completo No vuelto a llegar otro Como Roberto Clemente Ya que era un jugador Que tenía un brazo cañón Le metía de aire Desde la barra hasta el home Bateaba Corría Y hacía todo Completito En juegos Ya menos Le tenemos que agilizar El proceso Los Cardenales de San Luis Vencieron a los Milwaukee Brudos Y Albert Puyos Es el tercero En toda la historia Con dos mil doscientas Carreras remolcadas Dice que todavía Le queda a Tole En el tanque Y va a seguir Un récord Que va a ser muy difícil Que alguien lo Lo iguale El de Molina Y Wainwright Como batería Es inquebrantable Ya que llegaron A cuatrocientos Veinticinco Juegos lanzados Como pitcher y como lanzador Algo difícil Si señor Los Yankees de New York De pura chiripa Vencieron a los Otaneros Medias Rojas de Boston Con pura chiripa Hombre Los Yankees Le sacan la escoba De los Rexas Y pues claro Como que no Y para variar un poco Los Medias Rojas de Boston Pues ya Al revista Que está igual Que el de los Dyers Ya le dijeron Sabes que ya Vete para tu casa Porque no De pilas Un simio De chiripa Los Diamond Bacterizona Ya estaban Pues vencieron A los Dyers Y los Dyers Andaban divertidos Comiendo ahí Elotes Popcorn Y ja 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 Y jiji jiji Palo los Dyers Pero De pura chiripa Y está bien Pues que tienen Ya tus tíos Los buenos Estaban allá En una refrigerada Habitación Una gran locura Pues Que pueda pasar Ya que Vámonos ya A donde A los juegos Para el día de hoy Vamos Creo que no va a haber Mucha actividad Ahora No para nada Ya no hay mucho Que perseguir No pues ya ahora Ya no nos hace falta Que los demás Ya le diste palenque Al Al Pelacuas Si El pelón Pelonete Cabeza de cohete Ajá Siete Que los juegos Para el día de hoy O sea A pesar de que No va a haber Mucha Mucha actividad Pero pues todavía Se tienen que Aguantar Ya que los Yankees Se llevan los dos En Boston Pero que barbaridad Lo me arroja De Boston Un equipo muy competitivo Con mucha ofensiva Pero no le está resultando Igual a los padres De San Diego Un tremendo Trabuco Que tienen en papel Pero en el parque Pues ya no Ya es diferente No es lo mismo Por lo pronto No juegan ni los Dyers Ni los Yankees El día de hoy Pues los Dyers Ya para qué Ya para qué Se trajeron a los chamaquitos Ahí del Burkake Ajá Para que jueguen Mientras que los buenos Ahí se van al parque Está bueno Está bueno Los juegos para el día de hoy En la liga americana A Chicago Se enfrenta Cleveland Tampa Bay A los Toronto Blue Jays Oakland Visita Houston Y también Es todo Gano Kansas City A los Minnesota Twins En la liga nacional Los Files de Filadelfia Se enfrentan a Miami Juegos de puro trámite Pittsburgh Se enfrenta a los Mets de New York Que los Mets van a tener Que pisar en el acelerador O si no se van a quedar A mitad del camino Los Reds de Cincinnati A los Pájaros Rojos De San Luis San Diego Se enfrenta a los A los Diamondbacks A los D-backs Ajá El standing de la grande Lady Es el siguiente En la liga americana En la división esta Los Yankees De New York A seis juegos de ventaja Sobre los Toronto Blue Jays Y a seguir comiendo pichón Ajá Puro pichón En salsa de ostión En la central Cleveland Líder Con cuatro de ventaja Sobre Chicago En la división oeste Cómodos Los Astros de Houston Dos Con doce juegos y medio Sobre Los marineros Desviaron Qué manera de tirar De ese joven Muñoz Que sigue ponchando Como locuna recta Humeante De más de cien millas En cada En cada envío Esto es Otro rayo En la liga nacional En la división esta Los Meds de New York Únicamente a medio juego De ventaja Sobre los Bravos de Atlanta En la central Los Pájaros Rojos De San Luis Los Los Cardenales Están ocho juegos de ventaja Sobre los Milwaukee Brews Que también se desinflaron En la división oeste Ajá La máquina azul celeste El tremendo Trabuco Los Dayes de Los Ángeles Estaban ahí En la banca Ja, ja, ja Y, 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 y Puro popcorn Ajá Y ahí tenían A los chamaquitos A los hermanitos Ajá Métanse ustedes Ahí jueguen con estos Y de aquí para adelante Así va a ser Ah Sí, 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 sí Está bueno, está bueno, está bueno Y qué más Ah, pues es todo Están a veinte juegos y medio de ventaja Sobre Sobre, pues ya ni mi caso tiene Porque ellos ya están Sí Asegurados Están esperando A ver quiénes son los demás Ahí le dice Lupita Que aquí cerquita que aquí cerquitas vive Lemmy Miller El ex-doyer En Nogalitos Fíjese Lemmy Miller A poco sí Así dice Lupita Fíjate que sí Sí, pues sí, sí, sí Sí, 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 sí Ah, ya ha venido para acá ¿Ah, sí? Sí, anduvo Promoviendo las líneas pequeñas Y también ¿Quién? Ya le diste a Pablo Ya Y dice Tatis Está pelón el día Ah Está pelón Pelonete Fuga Escucha todas las mañanas De lunes a viernes De seis a diez El Morning Show Y de diez a una El noticiero al máximo Con Óscar Omar Escuche su noticiero al máximo De lunes a viernes Con noticias internacionales Noticias nacionales Estatales Y obviamente Lo que acontece a nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora Su noticiero al máximo En Máxima noventa y nueve Uno A la una de la tarde Máximas Going Back Música programada De dos a seis El Drive Time Show En busca de un jangueo Hola, soy Diego Dieci Te invito a escucharme De seis a diez Y a las diez de la noche Activamos el automático Con música sin parar Hasta las seis de la mañana Todo esto en Máxima noventa y nueve punto uno You have important reasons to stay healthy Your family Your work Your favorite hobbies If you have prediabetes You can make healthy changes And prevent type 2 diabetes In Mariposa's prevent T2 lifestyle change program A trained lifestyle coach will help you And a group of people like you Learn how to lose weight Become more physically active And reduce stress It works Find out how by calling 520-375-6050 And ask for Liliana Or Tatiana Todos tenemos razones importantes Para mantenernos saludables La familia El trabajo Nuestros planes a futuro Si usted tiene prediabetes Puede hacer cambios saludables Y así prevenir la diabetes tipo 2 Con el programa de cambios en el estilo de vida Y prevención de diabetes tipo 2 De la clínica Mariposa Usted contará con un coach certificado En estilo de vida Que te ayudará a ti Y a un grupo de personas Que al igual que tú Quieren perder peso Ser más activos físicamente Y reducir el estrés El programa de cambios en el estilo de vida Mariposa funciona Para más información Habla al 520-375-6050 Y pregunta por Liliana O Tatiana KOFH FM Máxima 991 Nogales, Arizona Máxima 991 Only Hits KFH Máxima 991 Su noticiero al máximo Estamos de regreso Con más de la información En espera de la llamada Del papucho de papuchos Yo creo que de un momento a otro Ya tendremos el contacto directamente Desde por allá Desde el estado de California Para que nos dé a conocer Todo lo que está pendiente Bueno pues platicando Cerca del día de hoy Hoy es día 15 de septiembre Es un día en el cual Se conmemora hoy por la noche El famoso grito de independencia En México Sí, cierto Mañana es el desfile Ya oficialmente mañana Se celebra la independencia Del país Y con ello pues hay mucho De que hablar No hay muchas Previsiones que hay que tomar en cuenta Una de las cosas más importantes Es que Pues hoy por la noche Ni se le ocurra cruzar en carro Hacia el lado mexicano ¿No? Porque va a ser un colón maestro Por el grito de independencia Pues Híjole De hecho ya anoche A mí me tocó cruzar Cerca de las No me acuerdo Siete No me acuerdo Que horas era Y había Bastante fila Pero no es muy larga La fila ¿Verdad? Sí es La verdad sí es Porque taparon Todo lo que está ahí En la parte del centro De la Sí Donde está ahí El acceso López Mateo Se llama Creo la calle Enfrente de la parroquia Todo lo que es el arte El museo de arte Por ahí Esa zona ¿No? Del triángulo Está cerrado Y si quieres pasar Tienes que brincarte Por otro lado Bueno pues ahora sí Parece que ya tenemos Al papucho de papuchos Y vamos con lo que sigue Buenos días En máxima noventa y nueve punto uno Este es el cotorreo de las once Con Pepe Reyes Qué buena idea Más bien es una magnífica idea Papucho de papuchos El micrófono es tuyo ¿Cómo estamos? Saludos 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 Aquí mire dándole recio y duro Hasta que se haga oscuro Hasta que se haga oscurito Qué bueno Pues aquí también Aquí ya Una temperatura muy agradable En la ciudad de Bakersfield Preciosa temperatura Muchachos Igual aquí Fíjate que ya Nomás aquí Ya por la noche Es un poco fresco Ya es tiempo De que ya puedes sacar El cáter Ya no hay zancudos Y todavía es bien cachetona Aquí Pues ya conoces Muy suave Muy a gusto Muy a gusto Buenos días Mi querido Oscar Omar Buenos días Al fabuloso Machu Picchu Déjame que te cuente Elimeño Y también a Choniux Con X González El que entra Cuando tú sales Sí Ya mira la careta Que puso Ya no le gustó Ya no le gustó Déjame Ay para mí Choniux Hombre Ay para la otra Está bien Ay para mañana Para mañana Te tengo un chisme Mi querido Oscar Échale Qué pueda pasar Fíjate que Ayer Mandé yo Un mensaje De voz A un grupo De familiares Por parte de mi papá Estamos en Whatsapp No es un grupo grande De la familia López Porque yo soy López Reyes López por parte de mi papá Reyes por parte de mi mamá Total que yo Me felicitaron por ser Día Locutor ayer Y No tenía tiempo De escribir Y se me hizo muy fácil Mandarles un mensaje De voz Y ya les dije Gracias Etcétera 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 Y todo Y hoy en la mañana Recibo una llamada En mi teléfono de cabina Y me llamó Nada menos Y nada más Que Humberto López Gil Ah caray Es un Un locutor de aquí En Nogales Sonora ¿No? Eh sí Eh Tradica en Nogales Arizona Ahora Sí Y platicamos Largo y tendido Y dice que él estuvo ahí En tu estación de radio Cuando se llamaba Creo que la campeona La campeona Sí por aquí No por aquí Estuvimos con él Ajá Él llegó ahí Hizo un casting Eh Y pasó la prueba Creo que Que con número uno No sé qué Que sobresaliente Pero andaba con problemas De su vista En esa época Sí Y ahí estuvo Creo que practicando Contigo Algo así ¿No? Sí una gran voz No sé Si te diste cuenta Oh sí Por eso leíste el comentario Cuando me llamó Me empezó a decir así Con voz así Muy acá Muy de radio Dice El señor José López Reyes Ah hijos ¿Quién habla? Era él Ah caray Dijiste Él Viene siendo Sobrino Segundo Fíjate No me digas Que eres Tuyo López Gil Sí 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 Qué pena Hijo de Hijo de una prima Sobrino Segundo Viene siendo Cómo la ves Impresionante Y el chonito Te dijo Hijo de toro Sentado Bueno Total Que te manda Saludar Le dije Que yo colaboro Contigo Y con ustedes Todos los días A las once Y seguramente Me está escuchando Ahí Un saludo Sobrinazo Un saludo Mi querido Humberto López Gil Estuvo en la radio Nogales Sonora Mucho tiempo En Radio Ramba Cuando era Radio Rama Creo Sí sí lo recuerdo Sí Buen chaval O buena onda ¿De qué chico es el mundo Querido amigo? Mira lo que Lo que te manda Decir Chonito Mira Pepe Reyes Me falta una persona Y me sobra Todo el mundo No sé qué quiso decir Con eso ¿Qué pasó Chonito? Ni yo Ni yo Ni yo No te oigo Chonito Tu voz está muy lejos Ni yo tampoco Pero no hagas caso De las De las Suéltate el choco Todo muy bien Pues nada Mucho gusto Un saludo Para mi buen amigo López Gil No, no te oigo No te oigo Aquí nos los encontramos Muy seguido A López Gil Está muy lejos Acércate Tú dime lo que dices Acércate más Ay, ay, ay Y más, y más Pero mucho más Sí A ver Chonito Dale A ver Chonito Acércate Hola Papucho Ven, nos ve Pero usted se lo escucha ¿No? Pues yo creo que Estás experimentando Dificultades ahí No sé Sí, no hay No, no se oye Él me lo manda decir En un WhatsApp Mi querido Chonito Bueno, por lo pronto Vida, acuéstate En el sofá Bueno Para seguro Hasta que se haga oscuro Es día jueves 15 de septiembre 2022 ¡Viva México! Sí, señor Día número 258 del año Faltan 107 días Por transcurrir Y para el Mundial de Qatar 2022 De el fútbol De la FIFA Faltan 67 Escasos días Temperatura máxima Para hoy en Bakersfield 84 grados Bueno Vamos a ver Hoy es día De nuestra señora De los dolores Nicomedes Valeriano Y Alpino ¿Qué hubo? ¿Algún comentario? Ah, caray Pues dale mis sencillas Condolencias Si alguien se te reporta Bueno Ahora Aquí les voy Con la frase Chusca del día Con el permiso De ustedes Con el perdón Con todo el respeto Voy a pisar callos Ay, ay, ay La frase Chusca del día Dice así La masa No se crea Ni se destruye Solo se transforma En tamales Pan Pasteles Empanadas Y tortillas Y de ahí Empapada Lonja Panza Y cachetote ¿Qué nuevas? ¿No tú? Claro Aquí conmigo Nomás una La pura barriga Lo demás no Esta es la metamorfosis De la masa No se crea Ni se destruye Solo se transforma En tamales Pan Pasteles Empanadas Y tortillas Y de ahí Empapada Lonja Panza Y cachetote Ahí viene recalando En la barriga Y en los cachetes Bueno Dije que iba a pisar callos Y ofrecí disculpas Antes de Bueno Y lo lograste Sí Hoy es Día Internacional De la Democracia Como dicen ustedes Los de Pasaporte Azul International Day of Democracy La Organización De las Naciones Unidas Ha designado El 15 de septiembre Como el Día Internacional De la Democracia Y urge a los gobiernos Del mundo A promover Y mantener Los principios De la democracia Atención México Atención Venezuela Atención Nicaragua Atención Bolivia Ecuador Brasil Cuba Pónganse las pilas Por favorcito ¿Verdad? Claro Claro Vamos a abrir El libro de historia Hoy 15 de septiembre Estamos recordando Estas fechas En un día como hoy En 1898 En el municipio De Tecalitlán Jalisco México El joven Gaspar Vargas López Funda El mariachi Vargas De Tecalitlán Sí señor A caray En 1961 En 1961 Un 15 de septiembre En Estados Unidos El Senado Y la Cámara De Representantes Resuelven Que el Congreso Reconozca A Uncle Sam Wilson Fíjate nomás El tío Sam Wilson Este señor Era de Troy New York O New York Como dices tú New York New York Quisieron que Que se reconociese A Uncle Sam Wilson De Troy New York Como el padre Del símbolo nacional De los Estados Unidos El tío Sam Uncle Sam Ahí nació Todo el rollo ¿Cómo ven? Ah caray No me la sabía Esa Existió Este señor Vivió ya En Troy New York New York New York Bueno En un día como hoy 15 de septiembre Pero de 1879 En El Salvador La capital San Salvador Ciudad capital Del Salvador Es cantado Por primera vez En una ceremonia oficial El actual Himno nacional De ese país En 1940 Un 15 de septiembre Nace Imelda Miller Cantante mexicana La recuerdo Sí Muy bonita voz La señora Imelda Miller 1946 Un 15 de septiembre Nace Tommy Lee Jones Actor estadounidense De los buenos En un 15 de septiembre Finalmente un 15 de septiembre Pero de 1947 Nace Meche Carreño Actriz mexicana Ella murió Hace unos meses ¿A poco murió Meche Carreño? Ya murió Meche Carreño Hará un par de meses No hombre ¿En dónde mi campeón? Un cuerpo cultural En México Un cuernavaca creo Tenía un talento Tremendo Su belleza Muy exótica ¿Te acuerdas? Una morenita con pecas Sí Un cuerpo de diosa Y una cara preciosa Bueno Hermosísima Esa mujer Muy solicitada Para las películas De aquella época Con Emilio Lindio Fernández Bajo la batuta De él La fotografía De Gabriel Figueroa Bueno Una hermosa mujer Talentosísima Falleció Ahora hace unos meses Oye Yo no me di cuenta De eso Campeón Meche Carreño Sí Ella nació En 1947 47 Para que le eches pluma Acabe Tenía 75 años Sí Ajá Meche Carreño Linda señora No me la sabía Campeón Yo Sí Falleció Falleció Qué mal Al mundo Sí Ahí puedes ver La filmografía En Google Métete a Google Y vas a ver La lista de películas En las que actuó Fotografías Videos Todo eso ¿Te tocó entrevistarla En alguna ocasión? No No, no, no No tuve el placer De conocerla Pero Sí la recuerdo Muy bien En las películas Una figura Envidiable De mujer Luego te platico Algo Fuera de micrófono Perfecto Sí Al calor de unas copas Luego me platico Es claro ¿Y luego? Y luego Pues que Los Diamondbacks Remontaron anoche A los Doyers Con algo que ya dijeron Seguramente en la mañana Un ron de Sergio Alcántara En el décimo Tres carreras Pero bonitas Que empujó El señor este Con su Vuelacercas Tremendo Quedaron 5 a 3 Fíjese Oye Que mal se vio ¿Cómo se llama? Para allá voy Para allá voy El que quiere volar Cuando lanza Claro Kimball 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 Resulta que la pregunta Viene siendo Pepe ¿Tú piensas que Está seguro El cerrador De los Doyers En un equipo De por ejemplo De playoffs Cuando la diferencia Es una carrera ¿Te animarías A meterlo tú Como manager? A estas alturas Del partido Ya no Tuve confianza En él Hace algunos Partidos Atrás Pero últimamente Anda Mal Este hombre Es muy Dos juegos buenos Dos juegos buenos Por 5 malos No se puede tomar Ese riesgo Dave Roberts Y se me hace poco Y sabes una cosa Lo peor Que así lo va a hacer Porque ya lo dijo Él es mi cerrador Y Es Fue Y será Mi cerrador Solamente que le dé Psicología En reversa Para que le diga No estás mal Vas muy bien Vas muy bien Tente confianza A ti mismo Solo que aplique Esa psicología En reversa Y le dé terapia Mental A este cuate No es cuestión De terapia Ahí lo que está sucediendo Que la mecánica Él está muy mal Porque no puede No tiene control Sobre la curva Ni sobre la recta Y que más puede tirar Claro Pero porque lo está Apoyando tanto Y asegurando Que lo va a poner A cerrar En playoffs Imagínate Pues si va a ser Una verdadera locura Y se va a ganar El repudio Ya se lo ganó De plano Muchos aficionados De Los Ángeles De Los Dyers Están diciendo Que definitivamente No tiene ni una pizca De confianza En este piche Porque es un verdadero Oye Para sacar un audio Haces atenta envíos Claro Claro Y este muchacho El bateador Alcántara Pues es buenísimo Con él Debió haber tenido Especial cuidado Pero estaba Con su arsenal Normal No le pensó Y fíjate Lo que le pasó Esos pasos Que dio De la lomita De los disparos Ahí Al bullpen Fueron Eternos Y eran cincuenta pasos Le parecieron cincuenta mil A él Definitivamente Y ahí anda el chonito Buscándole No encuentra Fue una salvajada De batazo Y el chonito Ahí anda Y ya dice Que no le encuentra La esférica No Y esos Especiales Y los arreos Ya los hizo Muy prácticos Es un tipo Verón Con zíper Y él nomás Entra así Tipo bombero Y vámonos Se sube el zíper Y ya está listo Los tenis Y arranca Con ese paso jugoso Que sí lo caracteriza A él Ahí va Buscándole Ahí voy señor Todavía no le encuentro Ahorita voy Mándanos Mándanos Un whatsapp Y ahí vamos Bueno Aquí está la cosa Oye papucho Bueno y olvídate Porque ese compa Ya de plano A mí nunca me ha convencido Y la pregunta Viene siendo Papucho ¿Qué onda Con las fiestas patrias? ¿Se ve? ¿Se siente el ambiente De las fiestas patrias Por el día de septiembre? Sí Claro Se ve Se siente La fiesta Está caliente Sí Hay muchos festejos Esta noche Va a haber una ceremonia Del grito Cada año la hay Hace cuatro años Me llamaron a mí Para ver el grito Precisamente Los de la Cámara Hispana De Comercio De Bakersfield Hoy va a ser Una noche similar Muy bonito Se pone Da el grito Alguna personalidad De aquí De la ciudad Hay vendimia Hay champurrado Hay tamalitos Hay enchiladas Hay Totopos Chips Salsas De todos colores Y sabores Muy padre Que se pone El ambiente Ahí Mariachi Obviamente Y se transmite Por Telemundo Localmente En Canal 52 Muy bonita La festividad Juegos pilotécnicos ¿Hay juegos pilotécnicos? Sí Sí También Hay mucho Sobre todo En Los Ángeles Es más viposo Ahí En el City Hall De Los Ángeles Tuve la oportunidad De estar en la ceremonia El grito Porque transmitíamos A través de Radio Cali Cada año La noche del 15 de septiembre Siempre he mandado El gobierno mexicano A un representante A que diera el grito Al City Hall De Los Ángeles Ahí me tocó conocer Al fatídico Salinas de Gortari Ahí estuvimos Comiendo juntos En el bufé Era mi compañero Ahí en el bufé Platicando Y sin saber La debacle Que venía Ya después Con este señor Fíjate Qué buena liga Qué buena liga Sí Comí con el Tipo este Fíjate Tuviste una cena Con el demonio Una cena Con el demonio Pelón Y de este Y el que veo Activo es Humberto ¿No? Creo que andan también Ahí Sí También Está muy activo Y nosotros También acá En el En el desfile De la nostalgia La flota de la nostalgia Para el desfile Este domingo Dieciocho de septiembre Ya ves que Pues ya rentamos Dos automóviles Convertibles Pero les decimos Pervertibles Dos convertibles Vamos a desfilar ahí Tres personalidades En uno Y tres en otro Y ahí vamos a ir Haciendo caravanas A la gente ¿No? Después de ahí Un lonchecito Sabrosón A brindar Con un tequila Y listo Y asunto Arreglado Mira A mí A mí me provoca Para estos días Un rico pozole Pero bien reportado Como estilo Veracay O foa ¿Verdad? Sí No aquí Fíjate aquí Nueva de San Luis Hay personas Que preparan Muy buen pozole Ajá Entonces A ver Si Ya nos escucharon Y van a decir Ahí te voy a llevar Uno Nomás no nos digas Al Chonito Y al Machu Picchu ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la raza Ya sabes No, cuando nos mandan Nos mandan para todos Pero sí Hay personas Se nota que hay Que hay esplendidez Sí Y mucho Mucho afecto Y mucho cariño También Mucho Ahí te están mandando Saludos Dice él Si es locutor De a de veras No como otros Te refieren a ti ¿Cómo la ves, campeón? Todos por humillar A los presentes ¿Quién manda A decir eso? Ay, es Es un chistosito Es un chistosito Ah, bueno Bueno, bueno Pero no pasa nada Hombre Bueno, tranquilos Muchachos No se sulfuren No se sulfuren Para nada Se llama Kerry Ah, bueno Ah, bueno Pero Ah, qué cosas Pues, este Como decíamos El ambiente por acá Muy bonito En la ciudad de Bakersfield Los Ángeles también Para la conmemoración De el doscientos doce Aniversario De el inicio Del movimiento De independencia Esta mañana En mi programa En el cafecito De las ocho Mi segmento De ocho a nueve Toqué ese tópico Ese tema, ¿no? De cómo ustedes Comadres y compadres Celebraban el grito En su pueblo En su rancho En su tierra ¿Qué recuerdan Con más cariño de eso? Y todo el mundo Me empezó a decir Que los cohetes La quema del castillo ¿No? En cada feria Todo eso, ¿no? Los algodones De azúcar O azúcar De algodón Como se les dice También Las enchiladas El pozole Los tamales El champurrado Las trompetitas Las cornetitas Para los niños Bueno, las matracas Todo eso Y la gente Se emocionó mucho Recordando eso Apucho, ¿te acuerdas tú Cuando aquí había Aquellos festejos Del torito Que un compas Se ponía acá Y te correteaba? Sí Sí, 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 sí Yo me acuerdo muy bien Bien divertido Muy divertido Todo eso Ya todo eso no existe Ya no existe A mí lo que me entusiasmaba muchísimo Era ver el desfile De niño Una vez Me le solté de la mano A mi mamá Y me puse a desfilar ahí En uno de los contingentes Porque yo quería Quería tomar participación De niño Fíjate Y me le escapé Y ahí va mi mamá Echó la mocha corriente Agárrate otra vez ¿Ibas dando el paso redoblado? Sí Muy militar Acá El niño fue Ya sabes Aquí te tienen una pregunta A ver, Machu Picchu Samanta Huelna Le pregunta a Samanta Si tiene el equivalente A Esther López En California Que realiza este tipo De fiestas De patriotismo Por el país azteca A ver, repítenme ¿Qué tiene que ver Esther López Con esto? ¿Cómo? Esther López Es una regidora Que hace fiestas Aquí Es la que organiza No O la que desorganiza Más bien Sí ¿En Nogales, Arizona O Sonora? En Nogales, Arizona Ah, ok Ella organiza Fiestas Pero no De México Desorganiza Bueno ¿Y qué dice ella? Que si tienen allá El equivalente Oh, sí Sí, sí, sí Sí, pues sí Es la costumbre, ¿no? Aquí hay eso La ceremonia Está enfocado Todo en la ceremonia Del grito Y nosotros En la radio Pues hacemos Programas especiales Grabamos unas viñetas Especiales Diciendo Colonia Mexicana Felicidades A la comunidad mexicana En el doscientos doce Aniversario Del movimiento De independencia Muy cívico Muy patriótico Todo el asunto Es muy bonito Este ambiente Y uno se pone a pensar Qué bello mi país México Aunque esté mal gobernado México es México Y uno lo recuerda Con mucho amor Con mucho cariño Y se los digo yo Que tengo Pues ya Tantos años Fuera de De mi patria ¿Verdad? Se extraña Como no tienen idea Muchachos Y nos escuchó Ese grito De que ¡Viva México! Primero los pobres Y no les vamos a fallar Y abrazos O balazos Estamos como está ¿Se oye? ¿Se escuchó por allá eso? Sí Como no Claro Dice Lupita Hernández Es la que le importa más Las festividades mexicanas Que las de nuestro país Se refiere a Esther López Pero Esther López Meléndez No es Esther López La amiga del Máxima Tenemos dos esteres Una buena y una mala Y sigues pisando callos Muchachos Pero muy poquito Se van a llevar cargando Ahí enfrente Con los vecinos No ¿Y por qué? Pues ¿A poco? Hasta eso Que si te quieres ganar enemigos Habla con la verdad Bueno Pues sí Lupita Hernández le pregunta ¿Por qué es que entonces No se celebra el 4 de julio En México? A ver Dice A ver Contéstala A ver Pues Muy sencillo El 4 de julio Es una festividad Gringa Estadounidense El grito de independencia Gringo Acá Con los Con los primos ¿Verdad? El Dicen ellos El 4 de julio Es una celebración Grandísima También aquí En esta En esta celebración Justamente Válgame la redundancia Con motivo de La independencia Que se dio En 1776 Papucho Pero la pregunta es Que si tú has sabido Que se festeja El 4 de julio En México A ver A ver Contéstame Obviamente no Que yo sepa No Solamente Yo me imagino Por ejemplo Yo tengo un hijo Que es ciudadano americano Y Tiene amigos Que son ciudadanos americanos Allá en Guadalajara Yo me imagino Que se han de reunir ellos Porque son Son de acá Pues son nacidos Acá Se echan un tequilita Una cervecita Una cenita Folclórica También estando en México Obviamente Pero pensando En el país Que los vio nacer Porque tienen doble ciudadanía Además La mexicana Y la americana Pero es una Yo pienso Que si se celebra Es con los ciudadanos americanos Que están radicados allá Mira lo que dice Samantha Ahí Dice Samantha Este Pero son Leales A Estados Unidos Orgullosos De su historia Pero no traidores A la patria No lo entendí No traidores A la patria Bueno Hay de traidores A traidores Y le van a llamar Traidores A quienes emigran De México De Centroamérica Para Estados Unidos En busca de El bienestar Para la familia Debido a las condiciones Económicas Sociales Y violentas Que imperan En los países Eso no es el traidor De plan Buscar el progreso Para la familia Es traidor Pero de billetes Tráeme las peras Tráeme las uvas Tráeme las manzanas El beat try El clásico beat try Si Y luego mi campeón Y luego pues Este Hay una nota Que me llamó mucho la atención Hoy No sé si Se enteraron Eh Luego de que Tres de sus hijos Un matrimonio Eh Luego de que tres De los hijos De este matrimonio Fueran diagnosticados Con ceguera Inminente Por una rara Enfermedad genética Pues los padres Esto es en Canadá Los padres Decidieron ir por el mundo A llevar a sus hijos A que vieran el mundo Que conocieran el mundo Para que cuando ya pierdan La vista Pues Que recuerden Todo Que almacenen En su cerebro Su corazón Y su alma Todo lo que vieron A través de diferentes países En el mundo Ellos salieron de Canadá En marzo Y regresan En diciembre A Canadá Porque Se avecina Ya es inminente Que van a perder Su visión Van a perder Su vista Estos tres hijos De este matrimonio Y Eh Se volvió viral Esta nota Esta noticia Y Los nombres No los tengo En este momento Pero Pueden ustedes Hacer una búsqueda Y van a tener Más información Imaginen Imagínense ustedes Pones en los zapatos De estos padres Y en los zapatos De estos niños Que saben Lo que viene Y están con un optimismo Y unas ganas Y unos deseos enormes De acaparar todo Mientras Dios Les permita Continuar con vista Con sus ojos sanos Y esto se va a volver Negro Se va a volver Oscuro ¿En dónde está sucediendo Eso mi campeón? Canadá En Canadá Ah caray Sí Fíjate que nos hemos Vincado esa nota Nosotros Sí Por ahí debe estar Y pues muy triste Pero Un aplauso para los padres Que tomaron esa decisión Un aplauso también Para estos niños Que saben Lo que les espera Y Están Están Tomando ventaja Están aprovechando Lo que les queda de vista En este bello planeta De asimilarlo todo Para después recordarlo ¿Cómo lo ven? Aquí te mando Un otro mensaje Mi campeón A ver Dice el grande Nodalitos Brian Que el señor Pepe Se aviente un grito Viva México Viva la paz Viva esta hermosa Convivencia entre mexicanos Y estadounidenses Buenos vecinos Arráncate mi papucho Cuénteme De uno al tres Uno Dos Tres Compañeros Campesinos Casi hermanos Viva México A ustedes Viva 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 don Miguel Hidalgo Y Costilla Viva Viva la Costilla Viva don José María Morelos Y Pavón Viva 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 don Agustín De Iturbide Que viva Viva doña Josefa Ortiz De Domínguez Pero que no viva Tan lejos Viva Viva Vicente Fernández Así dijo una señora Viva Vicente Fernández Viva Viva Ah raza El puro folclor El puro folclor Que barro Pero ya es muy serio todo ¿No? Sí 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 Bueno sí El grito El grito Hay que dar el grito Como debe ser Ese es el grito Lupita Hernández Dice que viva la costilla Pero a la traza En el trocadero Oye hay que ir al trocadero Ahora que vayamos a Nogales También eh No te va a quedar ¿Cuánto tiempo te vas a quedar Pepe? Porque te diría Pues no sé No me lo preguntes Porque ya me da ganas Hasta de quedarme A vivir allá Cocina la ley El Freymar El trocadero La roca La roca Óyelo No va a alcanzar Ya ves como estoy Algorotado Como dice aquel borrejín ¿Para qué me invitan? Si ya saben Cómo me pongo Definitivamente Oye Mi champion Y este Entonces nos quedamos En que los dais De Los Ángeles Pues están en limbo Con ese Pues con ese asunto Del relevista Que definitivamente Yo no meto las manos A la lumbre Por él Mano Sí Este segundo Yo estoy de acuerdo contigo Este señor Dave Horvitz Siempre Siempre Ha tenido Ese asterisco Esta etiqueta Colgada En su uniforme De no manejar Bien El bullpen Definitivamente No Pues que no es que no lo maneje bien Porque Este Este Phillips La rotación Si mira Phillips Es un relevista Extraordinario Él debería de ser El cerrador Que no le busque más Pero este amigo No es confiable Ni para la sexta entrada Ah que cosa Definitivamente Pues ya soplan los vientos de otoño Y vienen los play-offs Y Y esperemos y veremos Esperemos y veremos Que Nuestros Chuleta Porque tienen hambre Oscar El Machu Picchu Y el Choniux Se van a discutir Un tremendo Pozole El día de hoy Estilo Las fonditas De acá Y Ochoa Hace 58 años Muchaño Mínimo Ya se volvió a fastidiar Este amigo Quiere Un buen platillo El Choniux Quiere El Chonito Dice ¿Qué es eso? Ya su Parece que están Veniendo Cobijas Ahí en el cementerio Dice Cañas Y naranjas Vámonos Por la chuleta Y te agradecemos Mi campeón Abrazos Y besos Dependiendo De quien se trate Gracias Así sea Y regresamos Escucha todas las mañanas De lunes a viernes De seis a diez El Morning Show Y de diez a una El noticiero al máximo Con Óscar Omar Escuche su noticiero al máximo De lunes a viernes Con noticias internacionales Noticias nacionales Estatales Y obviamente Lo que acontece A nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora Su noticiero al máximo En máxima noventa y nueve Una A la una de la tarde Máximas Going Back Música programada De dos a seis El Drive Time Show Hola, soy Diego Diez Y te invito a escucharme De seis a diez Y a las diez de la noche Activamos el automático Con música sin parar Hasta las seis de la mañana Todo esto en Máxima noventa y nueve Cuenta uno Yo tenéis días Sao treinta y dos Los invita a participar En nuestra jornada De puertas abiertas Open House Queremos presentarles Toda la información Acerca de nuestro Proyecto Minero Hermosa Localizado en las montañas De Patagonia En el condado de Santa Cruz Este evento se llevará a cabo El jueves veintidós de septiembre Entre las cuatro y seis De la tarde En la antigua corte Del condado En el centro de Nogales El personal de Sao treinta y dos Estará presente Para responder sus preguntas Sobre el proyecto Y discutir temas de interés Para la comunidad Incluyendo oportunidades Laborales y comerciales Nuestro enfoque Para desarrollar minería De manera sostenible Y cómo los minerales críticos Que hacen parte De este proyecto Apoyarán los objetivos De energía limpia Del país El proyecto Hermosa Está siendo diseñado Como la primera operación Minera neutra En carbono del mundo Y estamos felices De compartir Más información con ustedes Por favor Traigan a sus amigos Su familia Y por supuesto Todas sus preguntas Nos vemos el jueves Veintidós de septiembre Entre las cuatro y seis De la tarde En la antigua corte Del condado La avenida Morley En Nogales Los esperamos The COVID-19 vaccine Is now available Children six months To four years Children five to eleven Can also receive Their booster Five months after The first dose Schedule your appointment Today at 520-223-4337 Mariposa Community Health Center Where your family Is our family Michigan Academy Of Excellence From Nogales For Nogales Is the best choice For your child In a recent study By Stanford University When measuring Student academic growth Michigan Academy Of Excellence Is now ranked As the top school In the state Michigan Is now recognized Fourth in the nation In the entire State of Arizona There is an Educational opportunity That only exists In Nogales Take advantage To have the best Educators nationwide To teach your students English, Spanish, math, science, culture And leadership skills To be the best student And person they can be Michigan Academy Of Excellence From Nogales For Nogales Is the best choice For your child Don't give up This opportunity Michigan Academy It's the best choice For your child Hello, my name is Patty Muñoz Cano And I am running For a seat On the Nogales Unified School Board District number one As your representative I will represent Your children I will represent You as parents And I will represent The best educational Choices for our children My name is Patty Muñoz Cano And I am asking For your vote Ya es hora de ahorrar Inteligentemente Convierta sus sueños En su realidad Ya sea que su pequeñín Sueñe con ser doctora Chef, bombero Va a necesitar un plan Y ahorros Abra un plan de ahorros Para la educación AZ-529 Y podrá pagar Por su educación futura Visite AZ-529.gov Y comience a ahorrar Para convertir sus sueños En una realidad Eso es ahorrar Inteligentemente KFH Máxima 99.1 Su noticiero al máximo No olviden que Entre unos minutos Más arriba El señor Maldonado Y pues aquí Vamos a ver Vamos a ver El propósito De su visita Que le podemos preguntar Si le va a contestar Llamados Gracias Y pues no sé Aquí ya tiene Una pregunta De Samantha Dice Supe que el señor Maldonado Va a cambiar Esas tradiciones De gastar Dinero El pueblo En eventos Fuera de la De la cultura De Estados Unidos Y dice O le dicen Al alcalde De Hill Nogales Que empieza a celebrar El día 4 de julio El día De los veteranos El día del presidente De Estados Unidos Es un reto Vamos a ver Pero no Eso ya Eso no creo Que sean las preguntas Adecuadas Porque hay que Recibirlo bien Para conservar Una buena amistad Y que no suceda Lo que ha venido sucediendo Con los Esas pasadas Esas Como les llaman Sugestiones Con esos cabildos Bahía Que siempre Lo único Que Por decir uno La verdad Se hace uno De enemistades Y los afectados Derechos Vienen siendo el pueblo El votante Como ahora Que Tiene el rollo Ese Que si haces Un Una Yarseo Que es una tradición En todo el país De Estados Unidos Claro Aquí están cobrando No 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 Pero si se dan cuenta Que tú no votaste Por tu tío No Entonces Y luego Pues ahí también Andan correteando Pues andan correteando Como Como malvado Con policías Y te Tienen cartas De aguas Y no pagas Tipo Siqueiros Siqueiros Piso La famosa Licencia Fíjate Pagar Ahora Eso vamos a estar Curiosos Que en tu casa No vas a poder Hacer nada Ahora Cuando se den cuenta Esas personas Que se ganan la vida Vendiendo Comida Vendiendo Tamales Vendiendo La comida Que tú les pidas Si Cuando se den cuenta También Les van a cobrar A ellos No No Ahora que tenemos Al señor Este Maldonado Que va a venir Vamos a hablar Sobre todos Esos temas Si Luego del piso Y luego que Por ejemplo Los agentes policíacos Deben Son guardianes Del orden No son Mandaderos De este sujeto Que definitivamente Se salen Hombre pues Ahora Ahora Esa señora En su Facebook Está diciendo Que si ¿Por qué? Si por el simple Y solo Hecho De Porque no voté Por él Me están cobrando Porque tengo Una yarse No señor Esa si no se puede Abuso No es un abuso Es una práctica Muy común En todos Estados Unidos Las yarse Un sábado familiar Un Tú sabes Domingo Sacar el garrapatero Lo que Una llamada telefónica La once con cuarenta minutos Buenos días Adelante Buenos días Aló Bueno No no está la próxima Ah caray Prosigue con tu comentario Jonito Que me estabas diciendo Que es una tradición Sí claro Es una tradición estadounidense Muy propia Aquí en Estados Unidos Y siempre muy ordenada Siempre se ha visto Que ha sido de esa manera Pero Es tradicional Sí Y se entiende Que un gobierno Debe de grabar Algunas cosas Impuestos Por ciertas circunstancias Pero por qué Enfocar todo el esfuerzo Por qué enfocar Todo el armamento Y todo el potencial De querer sancionar Y querer ajustar A los ciudadanos En algo tan sencillo Y al pelado Directamente Y al pelado Así es Porque fíjate Por ejemplo Ahí también hacen Ayer sales Aquí en Mero Hills Sí señor Por allá por vista del cielo Sí Y por allá no se asoman Ah que extraño Ahora si van a ir a cobrar Ajá Doce dólares Allá de aquellos lugares Pues gastan más en En gasolina Que en el dinero Es lo que digo yo De plan Y sin embargo Aún Sin embargo Sí gastan el dinero Del taxpayers En viajecillos Y todo eso Y que se llevan Hasta los gatos De casa No puede ser No me refiero A los empleados Me refiero A las mascotas A las mascotillas Pero se llevan A todos Qué poca progenitora Señor Ahí sí de plano Se pasa Entonces Y ahora andan con eso Y al rato Ahí van a venir Con el Con el La carta Que si no pagas Aquí van a venir aquí Que tienes que pagar Piso Sí Tipo Siqueiros Pues Hágase de cuenta Siqueiros De Brasil Sí 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 Luz de Franco Dice Es corrupción El FBI Investiga Esas Incidencias ¿En serio? Bueno pues Es lo que dice Luz de Franco Ojalá Ojalá Es corrupción O sea que Definitivamente Fíjate Si no votas Por el dictador Te están dando palo Así es señor Oye Eso no te hace Que ya estuvo No Es un abuso ya De plan Vamos con esa tendencia Al socialismo Vamos con la tendencia Y usan también Esa señora Siderol ¿Sí? Que ahí anda La que está ahí Debe estar En el departamento Donde vas Y pagas el agua No me digas ¿Para qué la usan? Para que van Entrayando cartas Y llevando Y luego después de ella Viene el policía Vienen los gendarmes No 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 Esos Estos están contratados Para Son guardianes del orden No No son mandaderos Claro O sea que Fíjate nomás Hasta donde hemos llegado A ese punto Y todo nomás Por este sujeto Hijo de la guayaba Hijo de la guayaba Ahora sí Tenemos la llamada Telefónica Once con cuarenta y tres Buenos días Buenos días Chavalos ¿Cómo se lo están pasando? Aquí mire Chambiando Como es una bendita costumbre Sí Eso a veces la pasa Jejeje Y por allá ¿Y por allá cómo está todo? Aquí nomás Fíjate que los estoy escuchando Y Estoy viendo Que el sábado Van a cerrar ahí Las calles de la Morley Para variar Sí Y no saben Y no saben que es el mejor día Bueno hasta eso Bueno hasta eso que se les critica También porque no No hacen movimientos Ahí en la Morley Pero ahora Los está afectando directamente A los pocos negocios Que quedan Así es Y hay que preguntarle al señor Maldonado Si ahorita que llegue Pues Que si está bien Está correcto Eso que están haciendo O Pues Ya no hay uno Ni 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 Por eso te digo todo Pues aprovechas el llamado Ahorita que llegue Esa es la pregunta directa Que pueda pasar No pasa nada Qué terrible No Qué mal Que no les tomen en cuenta A los comerciantes ahí De por sí Ya con todo No si son dueños Pues sí señor Ya con todo Te imaginas que a ratos Empiecen a multar Porque andas dando la vuelta Por ahí Por Por las calles También Va a llegar a este punto A este paso sí A ver Todavía faltan todo Le quedan todavía Como tres meses O Híjoles Son más una eternidad Este sujeto Ya 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 estuvo suave con eso Pues ahí se los dejo De tarea chavalos Entonces ahí vamos A estar en contacto Y Y Vamos a A seguirle dando Pues con el otro Definitivamente Ahí estamos en contacto Gracias por el llamado Andele pues Saludos Buen día Gracias Gracias ¿Qué dice Brian? No digo grande Si es Brian No primero Luz de Franco Dice Si sabe el jefe De policía Roy Bermúdez Pregunta ¿no? Si pues tarde Debe saber Y de este ¿Qué dice ahí Brian? Dice cerrando Calles Y los parques ¿Por qué no los usan? ¿Por qué no usan mejor Los parques Para hacer su celebración En lugar de cerrar En las calles de las calles de la mole? Pues es que si lo hacen Por ejemplo En un parque Y no vemos que dos, tres, cuatro, cinco carpitas Y ahí se les queda todo Porque no van a nadie En la tole Ahí se les queda toda la tole Como dice Chonito Lo que deben de ser en la calle mole Debe ser ventas nocturnas Pero en el día Exactamente Y que se acepten clientes Con o sin experiencia Eso me gusta más señor Sí Nada de que no les preguntaba ¿Tiene experiencia este para venir a comprar? No No importa Así me dice Eso es lo que tú deberías de proponer Y proponte Chonito Sí One, two, three, four Me propongo No, pero con el evento Ah, el evento Me propongo con el evento Con todo y jiribilla Eh, pues Ahí está No ¿Qué más quieres? No, andas mal Andas mal No, no, no Dale duro Vamos a darle duro exactamente No, Chonito ¿Pero a qué se refiere? No lo entiendo De cómo le quitaron la mejilla El que grita Viva México tres veces Ah Y dijo Viva México tres veces Eso estaba peor todavía No, arráncate tú Popón Ya no queremos señor Ya fuera toda esa basura Ya estuvo suave Necesitamos un cambio importante Radical aquí en la ciudad Vamos a platicar con el señor Maldonado Cuando regrese ¿Cuál es la táctica Que se piensa utilizar Para lograr que las propuestas Que lleguen directamente al Cabildo Sean aprobadas de manera inmediata Y queremos ver la fórmula Ojalá y el señor Maldonado Nos pueda exponer ¿Cuál sería la estrategia a seguir? ¿Cuál es el paso a seguir? Para que esas ideas Que lleven a Nogales A la prosperidad Puedan seguir adelante Y no se quedan atoradas ahí Como propuestas nada más Y ya que no las proponga él Entonces hay que hacer que el público Las entienda también Para que Te voy a interrumpir Porque vas a decir lo mismo Dígame Dígame Ahí vas a estar Over and over Over and again Over and again No O sea que Ah ya se me olvidó Lo que te iba a decir Pero era muy interesante Era de lo mismo prácticamente No Lo que pasa es que Definitivamente Es que ahí hay puertas cerradas Pues sí Ahí nadie puede ir La pregunta directa Para el señor Maldonado Si va a haber puertas abiertas Claro Para la ciudadanía Para los que Porque a mí se me hace Muy mal gusto ese rollo De que anden gastando el dinero En pitos y flautas No eso no señor ¿Sí? Ya estuvo suave Pero es pura venganza Pues eso es Gente La gente débil La gente Ilusa Y ¿Cómo se llama? Que no tienen Perdedores Abyecta Eso Eso que dice Machu Picchu O sea que Que es merecedor Con tendencia punible Con tendencia autopunible Exacto Entonces Oye ¿Cómo va a ser posible Que nomás porque perdiste Andes gastando el dinero Que no es tuyo? Y ¿Cómo va a ser posible Que nomás porque perdiste Andes castigando A todo el pueblo Apagando las luces de la ciudad No cumpliendo con los servicios básicos De De limpieza De mantenimiento Y todo eso Y castigando al pelado Nomás Así es señor ¿Y qué? ¿El pelón qué? El pelón pues A ver qué hace El pelón contra el pelado Esa es la situación Y Y luego fíjate Ahí tienen a esa señora Que La que está en el departamento de agua Ahí la tienen Ahí Anda la pobre Pero también le va a gustar eso Pues es parte de ¿Cómo le va a gustar eso? A nadie le gusta hacer eso Y es su trabajo Desde el trabajo Ya no es Andar de corre bolas En la oficina Y luego los oficiales Hasta detectives No hombre Fíjate En una ocasión Cuando andaba el asunto De la pandemia Yo creo que se enteraron Estos malvados Que yo Que a mí me había pegado Y fueron a buscarme A la casa de La que era mi suegra No me digas Allá fue un detective Y diciendo que si no Se pagaba Aguas Y le dijeron Mira al señor Félix Ahorita que es mi papá Está enfermo No, no Si nosotros no venimos A preguntar eso Nosotros aquí Traemos esta orden Y tiene que pagar Y ahora Y si no Cuello O piso Piso O fierro Y cuello Y fierro Todo Así con todas las agravantes Eso ya es mucho Mano Parece Carlos En otro país No, no Mira mono Hola Uy El noche fue Gregorio Era Gregorio Lo que es Gregorio Y Vizcarra Yo me quedo Con Gregorio Mano No, no Es lo que decía Alguien Y puede utilizar Esa voz Pero con los efectos También Ya sería una mezcla Oye Hablando de tu tío ¿Qué pasó? Ah, dice tu tío ¿Qué dice ahí? Lo que debería hacer el City Es incentivar A los pequeños comerciantes Que quedan en el centro De la ciudad Solo buscan La foto Para estar Para este sábado Llegan cinco minutos antes Y se van Ni siquiera Conviven con el pueblo Nuevas Después nos dice Lupita Hernández Pero como es que Les va a ir mal En las ventas En la Morley Este sábado Si la Si está invitada La gente de Nogales Sonora La invitación Está en todas Las radios De allá Todas Menos esta radio Así que va a venir Toda la gente de allá Y la de aquí Se queda en casita ¡Fuera! Ahí dice también Ah, ahorita vamos a leer El otro Ah, sí, sí, sí No te lo puedes aventar Porque ahí llega El señor Maldonado Aquí lo vamos a aventar Nos dice Samantha Buelna Chonito Supe que el señor Maldonado Ah, no, eso ya dijo, ¿no? No, el otro El otro El otro El otro Ahí está mero arriba Sí, sí, sí Aquí lo estoy buscando Ahí ya lo encontré Sí, esta es Samantha Buelna Nos dice Este día festivo Me recuerda Los eventos Que organizó Esther López Muchas veces En Nogales, Estados Unidos Observe Observé Videos de YouTube Donde Esther Se cuadra Con un saludo En pecho Y canta Con fervor El himno nacional De México Cuando emigró Y luego se convirtió En ciudadana de Estados Unidos Juró lealtad Y por los Estados Unidos Sin traición Por medio de ser fiel A otro país Cuando cantaron el himno De los Estados Unidos Ni se puso su mano En el corazón Y no se sabía el himno Eso es traición al país De Estados Unidos Nogales No voten por Esther López Ni tampoco por Joey Díaz Quien la puso Quien lo puso en ese puesto Garino No lo eligió el pueblo de Nogales No se sabe Cómo va a contribuir El señor El señor Que atropelló Que atropelló Una viejita Con su patrulla Y lo despidieron De su trabajo Por acoso sexual Ah caray Una dame que Es una dame que trabaja Con ese patrón Una dama Una dama que trabaja Con ese patrón Pues puras estrellitas Rigen nuestro gobierno municipal No hay integridad Ni valores Hacia el pueblo Sigan votando por ellos A ver cómo les va Ándele Y les faltó mencionar a otro A otro que anda por ahí A otro que está pelón Va a saber quién es Pues este segmento de la tertulia Es auspiciado Por el restaurante Casa 32 La mejor comida Está hecha en casa Sí, venga y disfrute La variedad de platillos Chile relleno Tacos dorados Mar y tierra Geniales fusiones De la cocina mexicana Una atención sin igual Un ambiente fenomenal Cócteles diferentes A base de mezcal Y tequilas La hora feliz De cinco a siete De lunes a jueves La cocina de once De la mañana A diez de la noche Lunes a sábado Los domingos Hasta las seis de la tarde Y de lunes a viernes De once a tres Todo platillo Incluye ensalada Los domingos No se olvide los desayunos De ocho a doce Con pan recién horneado Y una canasta de pan dulce De cortesía Te esperamos En el ciento ochenta y seis Norgan Avenue Donde solía estar Subway Delivery Y reservaciones Al quinientos veinte Dos ochenta y siete Servicio de notaría Localizados Ah, y también Todo lo de salud Como Medicare Medicaid Advantage Y todo eso Se encarga Su amigo Cris Velasco Se encarga De todo esto Llámele al Cinco veinte O sesenta y cuatro O sesenta y cuatro O sesenta y cinco O sesenta y cinco O sesenta y cuatro O si no Visítenlos En el diez setenta y uno Norgan Avenue Soy ciento veintitrés ¿Qué tal? Exactamente señor Ahí Y son expertos en la materia Conocen bien Todas las situaciones Sí Saben lo que andan haciendo Estos no son como otros No, no, no Estos no son como otros No, no, no Confianza Y sobre lo Sobre el asunto ese Esto ya está serio Ya Esa señora Que se subió Ya Que tiene Todo esto Qué raro Que no lo has encontrado De este Está hablando De que es una Verdadera injusticia Que ahora ya no Puedes ni Ni tener los Yarseos Y ya sabes Que es lo Bueno Que es muy fácil Queden con ellos Porque Tú pones un cartón Y dicen En fulana Domicilio Hasta Te dan con una flecha Te ponen un mapa Aquí es el Yarseo Van a dar contigo Y te van a cobrar ¿Cuál es el propósito? No señor No puede ser Dime tú Tú que te la sabes En condados como Maricopa Condado de Pima Ciudades mucho más grandes Dejan a que la gente Haga ese tipo de actividad Sin ningún problema Se ocupan de otras cosas Y aparte que no cobran piso Menos No hombre Fíjate Para una radio En Tucson, Arizona Se acuerdan Veinticinco dólares Por inscripción Y cincuenta dólares Al año Anuales No Aquí en Tucson, Arizona O sea Que barbaridad Estamos hablando De una abismalidad En el impuesto Que están cobrando Y pues Simplemente Es una De las que tenemos Que conversar Con El señor Maldonado Que ya está con nosotros Pero después de la pausa Lo tendremos Pero ahí te queda otra Y antes de irnos a la pausa Nos dice Grande Nogalitos El señor Bonilla Díaz City Council Que hacen Que hacen ellos por la ciudad Cuando rinden un informe Cuando lo hacen Ya chole Sobre todo El güero Díaz Denle chanza A la gente Que si quiere servir al pueblo Lupita nos dice ¿Y esto es permitido? ¿Es legal cobrar Por a Yarsel? ¿O será que quieren echar Más dinero Al bolso? El pelo Vamos a volver después De esta pausa Con la entrevista Que tenemos Con el señor Maldonado Escucha todas las mañanas De lunes a viernes De seis a diez El Morning Show Y de diez a una El noticiero al máximo Con Óscar Omar Escuche su noticiero al máximo De lunes a viernes Con noticias internacionales Noticias nacionales Estatales Y obviamente Lo que acontece A nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora Su noticiero al máximo En máxima noventa y nueve A la una de la tarde Máximas Going Back Música programada De dos a seis El Drive Time Show Hola, soy yo diez Y te invito a escucharme De seis a diez Y a las diez De la noche Activamos el automático Con música sin parar Hasta las seis De la mañana Todo esto en Máxima noventa y nueve Punto uno Hola, soy Chris Velasco De Right Choice Insurance En Texas Su one stop shop Para Medicare Aseguranzas de carros Casas Income Texas Y servicios de notario Estamos ubicados En el diez setenta y uno Norte Gran Avenida Suite ciento veintitrés En el Hotel Hacienda En Nogales, Arizona El beneficio De hacer negocio Con nosotros Es que representamos A varias compañías De seguros Podemos encontrarle La mejor oferta Para ayudarlo A ahorrar dinero Para el seguro De automóvil Y el seguro De hogar También podemos Buscarle el plan De Medicare Que le ofrezca La mayor cantidad De beneficios Para dental, visión Y adición Y que tenga los mejores Precios para médicos Especialistas Y recetas Estamos certificados Con el IRS Para preparar impuestos Para individuos Y empresas Buscaremos todas Las deducciones Para maximizar Su declaración De impuestos No espere más Y llame hoy Al cinco veinte Dos seis cuatro Ocho cinco cero cero O pase por mi oficina En el diez setenta y uno Norte Gran Avenida En Nogales, Arizona Ahorre ese tiempo Y dinero Con su representante local Estamos aquí para usted Right Choice Insurance Denton, Texas To One Stop Shop Para Medicare Aseguranzas de Carros Casas Income Taxes Y Servicios de Notario Llame hoy Al cinco veinte Dos seis cuatro Ocho cinco cero cero You have important reasons To stay healthy Your family Your work Your favorite hobbies If you have pre-diabetes You can make healthy changes And prevent Type 2 diabetes In Mariposa's Prevent T2 Lifestyle Change Program A trained lifestyle coach Will help you And a group of people Like you Learn how to lose weight Become more physically active And reduce stress It works Find out how By calling Five two zero Three seven five Six zero five zero And ask for Liliana Or Tatiana Todos tenemos razones Importantes para Mantenernos saludables La familia El trabajo Nuestros planes A futuro Si usted tiene Pre-diabetes Puede hacer cambios Saludables Y así prevenir La diabetes Tipo dos Con el programa De cambios En el estilo de vida Y prevención De diabetes tipo dos De la clínica mariposa Usted contará Con un coach Certificado En estilo de vida Que te ayudará A ti Y a un grupo De personas Que al igual que tú Quieren perder peso Ser más activos Físicamente Y reducir el estrés El programa De cambios En el estilo De vida Mariposa Funciona Para más información Habla al Quinientos veinte Tres siete cinco Seis cero cinco Cero Y pregunta por Liliana O Tatiana K-O-F-H-F-M Máxima Noventa y nueve Uno Nogales Arizona Máxima Noventa y nueve Uno Only Yes K-O-F-H-Máxima Noventa y nueve Punto uno Su noticiero al máximo Estamos aquí volviendo Ya después de la pausa comercial Y en cualquier momento se presenta con nosotros El señor Jorge Maldonado Para conversar sobre temas de actualidad Y por qué no hablar sobre Cómo estuvo la situación con las elecciones Y cómo se siente él ya como nuevo Alcalde de Nogales Mientras tanto les quiero invitar SAU treinta y dos Les invita a participar En Open House El jueves veintidós de septiembre Entre las cuatro Y las seis de la tarde En la antigua corte del condado En el centro de Nogales El personal de SAU treinta y dos Estará presente Para responder sus preguntas Sobre el proyecto Hermosa Localizado en las montañas de Patagonia Y discutir temas de interés Para la comunidad Incluyendo oportunidades laborales Y comerciales Nuestro enfoque Para desarrollar la minería De manera sostenible Y cómo los minerales críticos Que hacen parte de este proyecto Apoyarán los objetivos De energía limpia del país Traigan a sus amigos Su familia Y por supuesto Traigan todas sus preguntas Este jueves veintidós de septiembre A las cuatro de la tarde De cuatro a seis de la tarde Estarán en la antigua corte del condado En la avenida Morley Así que los espera SAU treinta y dos Y bueno Seguimos informando Con respecto a las noticias que nos llegan Y pues en Sonora Los carros de modelo atrasado Son, dicen, los favoritos de los ladrones En lo que va del año Se van Se han recuperado Más vehículos Que lo que se han reportado Como robados Los vehículos del modelo atrasado Son los favoritos de los ladrones Dice la nota En un delito que Desde inicio del año Hasta el cuatro de septiembre Llevaba un total De ciento treinta casos Con base en datos Del departamento de vehículos robados Josué González Encargado del departamento De vehículos robados Compartió las estadísticas En relación a autos Denunciados como robados En la frontera de Nogales Siendo ciento treinta unidades Cantidad inferior A los que son recuperados Nogales Por no Por ser frontera Lamentablemente No se nos está dando Mucho delito De robo No se nos está dando Mucho este delito De robo de vehículos Tenemos una estadística Que a partir del primero de enero De la fecha Del cuatro de septiembre Son los Son ciento Ciento treinta ya los vehículos Reportados robados Y tenemos ciento cuarenta y tres Que han sido recuperados Dentro de estos autos Hay algunos que están Con la denuncia formal Y hay otros Que no alcanzan a denunciar Cuando ya se están recuperando Explicó así el entrevistado Aunque existen Reportes de autos robados De todo tipo Y modelos Los delincuentes Manifiestan Preferencia por modelos Del año noventa y cinco Al año dos mil dos En autos como Tahu, Yukon Y o vehículos Deportivos utilitarios Son los vehículos Chevrolet modelo noventa y cinco Al dos mil dos Vehículos Tahu, Yukon Del mismo año Que son los vehículos Ahorita más vulnerables Y son los que están Robando Así mencionó El encargado del departamento Expresó que Afortunadamente Se han tenido detenciones De personas Que se dedican A la sustracción De y desmantelamiento De unidades automotrices Llevamos Varias detenciones De personas en posesión De vehículos robados Personas Que se han puesto a disposición Del ministerio público Quien encarga De ver la situación De estas personas Así finalizó Y pues ya tenemos Con nosotros Al señor Jorge Maldonado Pero lo va a presentar Aquí El propietario De la voz que escuchan Que es Don Oscar Omar Definitivamente 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 Pero vea que se me vaya La dona No porque No trajeron pozole Pero dona Sí O sea que Casi lo mismo Pero diferente Gracias a Nos trajeron Un buen paquetón De dona Ahí pueden ver A Chonito Que no se trajo Una Sino que dos Señoras y señoras Aquí los prometidos Deuda Y no hay fecha Que no se llegue Ya se encuentra Con nosotros El señor Jorge Maldonado El real alcalde De hoy El alcalde electo Que ya tomó posición El próximo año Ahorita nos dice Los detalles Señor Jorge Maldonado Bienvenido Y muchas gracias Por estar con nosotros Gracias Oscar Y gracias a todos Primeramente Quiero tomar La oportunidad De darle las gracias A todos Los que me dieron Su voto Y los que no Van a contar Que vamos a trabajar juntos Y vamos a salir adelante Pero les doy las gracias A todo El público Que escucha Y a toda la comunidad En su apoyo En darme La oportunidad De salir adelante En nuestro Novales Fíjense que vamos a iniciar Ya con la plática Para ser honestos Éramos pocos Los que creíamos Que se iba a lograr El propósito En las primarias Porque aquí Viniste Te voy a hablar De tú ¿Te parece? Con todo gusto Entonces Así seamos Si yo decía Y no va a ser posible Debido a que Pues que si Se iba a ganar Pero no pienso Que en las primarias Y tú tenías La convicción De que si Vas a ganar En las primarias Y lo lograste Y te felicitamos Ya públicamente Gracias Gracias Si yo Yo tenía La confianza Que la gente Me iba a responder Tenía La fe Que Mi equipo Que me apoyó Mucho En cuestión De De andar Por las vecindarias Y todo eso Yo por La cuestión De una lesión En el tobillo No anduve Tanto Pero De este A todo el mundo Le pedía Que me apoyara Y Yo dije En el primer rajo Y así fue Gracias Así fue El canelo Está diciendo Lo mismo ¿Crees que lo vaya a cumplir? Ese es otro show Fíjate que Hay mucha Vamos a iniciar Con algo Que está Incomodando Bastante Porque hemos recibido Bastantes llamadas Y mensajes De que ahora No sé cuál va a ser La gestión Que vayas a emplear Josh Pero ahora Me doy cuenta Que están cobrando También por los Yard Sales Me acabo de enterar Hace Dos días Que supuestamente Hay que sacar Una licencia Para hacer Las ventas De jardín Que yo no la tenía Ni Ni En ausencia Que existía Mira Yard Sales Es una tradición En todo el país De Estados Unidos Correcto Y es muy frecuente Que se haga En todas partes Así es Entonces Yo no sabía Como te digo No sabía Y es algo Que tenemos que ver Que sinceramente No se me hace justo Porque normalmente El que está Vendiendo Algo así Es algo Pues es que Está batallando Por eso está Haciendo Su sacrificio De sacar su Monedita A como pueda Muchas veces Se 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 deshacen Cosas Íntimas Que han tenido Por muchos años Cosas así Y que pues Por la necesidad No hay que cobrar ¿Y qué podrías Hacer tú por eso? No pues Ponerlo en la agenda Y verlo en el concilio Por favor Tengamos un concilio Afavorable Que Que me apoye Y verlo Pues Yo Sinceramente No me gusta Quitarle Los doce dólares A cualquier persona Que esté Luchando Está en su casa Está en su propiedad ¿Qué pasa? Pues hay que verlo Imagínate Son cosas que vamos a ver Y esto me llamó la atención Porque Pues es una cosa Que en el Dos mil ocho Se hizo Entonces fue cuando Se aprobó ¿Qué cosa? Cobrar Cobrar Entonces Desde el dos mil ocho Yo no se prestaba Hasta hace unos días Yo también Yo también Yo estuve en el concilio Seis años Yo nunca sabía que eso existía Entonces Eso me llamó la atención Que otras cosas Hay Hay abajo del tapete Pues Hay que verlos Y Pues Si son Son cosas que Tenemos que mejorar O corregir Pues hay que hacerlo Pero Especialmente Especialmente ahorita En estas situaciones Como estamos con La Con la Los problemas financieros La Como está la La economía Todo eso Pues No es justo El otro Bendito problema Que está aquí En la frontera Esta en la fronteriza Es la del Business license Que yo Le llamo Como Como que es piso Tienes que Si no pagas Te dan piso Te mandan detectives Te mandan policías Te mandan los empleados De El City Que deben De estar haciendo Otro trabajo Y los están Ocupando En andar Llevándote Pues Recordatorios Amistosos De que tienes Que pagar La licencia Y es demasiado El dinero Que cobran Por eso Oscar Igual Hay que ver Los Los Métodos Que hay Los Costos Los cobros Yo escuché Que había Estaban cambiando Inclusivo Unos Unos Business license De una categoría A otra Un código A otro Porque Tienes empleados Porque tienes No pagas Taxis De veras Necesitamos ver Todos esos Detallitos No son detallitos Son unos problemas Pero son detalles Que hay que ver El por qué Y Y buscarles Las mejores soluciones O sea Que hay Que hay Una Una tarifa Por Tener un negocio Lo hay Pero hay que ser Es una inscripción Pero hay que ser Lo justo Hay que ser lo justo Y hay que ser Lo Que sea Igual Favorable Para los Para los lados Pues que sea Algo que Que Igual El comerciante Y como la ciudad Temos Temos conforme Recuerdo muy bien Que el señor Barraza vino a ser público Aquí Que se iba a imponer Ahora una licencia Pero eran otros tiempos En aquellos tiempos Todos los negocios Estaban solventes Y casi nadie Puso atención Pero hoy Que cambió La situación económica Pues definitivamente Ya se nota Y arraspa Eso que tienes Que estar pagando Y lo que más Te fastidia Es que te vengan A estar cobrando Y que vengan Policías Que vengan Hasta detectivos Cada caso Es diferente Hay que verlos Cada caso Yo sé que Que usted tiene Su Un caso ahí Entonces pues hay que verlo Y Yo sé De los especiales Y hay mucho Hay mucho Digo Inclusivo Digo Hay Hay maneras Inclusivo Con los fondos Que hay Federales Que quizás Se puedan ayudar A los negocios Muy bien Tenemos una llamada Telefónica Me parece A las 12 con 12 minutos Buenas tardes ¿Aló? ¿Tenado? Ok No, no No, ya Ya compramos Ya nos trajeron Sí Te dice Wences López Ruiz George ¿Qué cambios Esperan en nuestra ciudad Con el equipo Que tienes hoy? No, pues Espero que Que Se elijan La gente Que quiere trabajar Conmigo De este No voy a dar nombres Pero espero Que elijan nombres Gente que Está Abierta A trabajar No nomás conmigo Con la comunidad Con los negocios Con la gente Para salir adelante Y hacer las cosas Correctas Hacer las cosas Como se deben de hacer Para Para Que nos Convenga Como ciudad A traer nuevos negocios A abrir Puertas A ser abiertos Con Con la Con la necesidad De lo que Lo que ocupa el pueblo Esto Yo les he dicho Muchas veces No es mi pueblo Es nuestro pueblo Pueblo Y hay que Buscarle Hay que sacarle Y Y Trabajar juntos Para sacarlo adelante Fíjate Fíjate En estos momentos Está puertas cerradas Ahí En este City Of Nogales Yo creo que está mal City Of Nogales Yo creo que Deberían de quitar De Nogales Es el City De ellos mismos Porque hay puertas cerradas En este momento No cualquiera puede entrar Ahí Si entras Nomás es apagar El recibo Del agua O alguna multa Pero no puedes ir A platicar Con nadie ¿Qué pasa si tú Cuando estés Ya tú en el escritorio Y alguien quiere hablar contigo De algún problema ¿Cómo lo recibes? Primero soy oídos Hay que escuchar a todos Mis puertas van a estar abiertas Como les dije a todo el mundo Yo soy un humano Como todos Yo tengo que trabajar Voy a trabajar Aparte de mí Para llevar mi pan A mi casa también Pero desde Yo no voy a cerrar A las 5 Personalmente Si alguien me quiere ver Después de las 5 Ahí voy a estar De este Voy a seguir funcionando Y voy a ser abierto Pero vas a tener preferencias No más No, no, no No hay preferencias De todos Se aprende algo Bueno o malo Pero todos Hay que escucharlos Y hay que aprender de algo A ver Chonito Pregúntale algo ¿Tú qué hablas inglés? Bueno yo nada más Quería aclarar Una situación Que desde un principio El señor Félix Había planteado Había cierto temor Había cierta Incertidumbre en la ciudadanía De que no ibas a tener la victoria En estas elecciones Y no se colocaba en tela de juicio Tu capacidad Para hacerle un buen trabajo Sino que había cierto temor De que las triquiñuelas De que los planes malévolos Que se han manejado Durante ya tantos años Por parte de un grupo Con intereses muy propios Muy personales Tuvieran éxito De una nueva cuenta Y ganaran Ese propósito Malvado Abiertamente dicho Malvado Completamente ¿Pero qué quiere decir La palabra malvado? Porque yo no lo entiendo Malvado Con la nula intención De ayudar a un pueblo Como Nogales El hecho de que un candidato Que nunca se ha logrado conocer O que unos candidatos A ser regidores O a ser mayores De la ciudad Nunca se han logrado Ver en las esferas Más significativas O mucho Muy significativas De la ciudad Que nunca los hemos visto Involucrados En algún círculo social En alguna En algún evento importante Con alguna liga De deporte Con alguna comunidad Religiosa Con algún grupo De jóvenes Etcétera Nunca se les ha visto Y cómo puede ser posible Que ese tipo de personas Obtengan la cantidad De 700 600 votos Por anticipado Algo que habla De una pequeñuela Que no se puede entender Entonces eso Nos llevaba A tener incertidumbre Y pensar que Iban a cumplir Su objetivo una vez más Y que te iban A derrotar Por ese lado Pero repito Y para que queda claro Tuvimos el temor De que no ibas a ganar No por tu capacidad De hacer un buen gobierno Sino por el temor De que estas Gentes Gentuzas Como los llaman Señor Félix Cumplieran una vez Más su objetivo Y su estrategia Malvada Como dice el señor Félix No sé Y de este Como siempre les dije Aquí Era mi temor También Que detalles Así Y me impedían A no agarrar Los votos Pero Creo que todo eso Todo eso Trabajó a mi favor Porque la gente Trabajar con nosotros Entonces Yo siempre le he dicho Igual con Lo que pasó Con las Nóminas Los sueldos Y todo eso El pastel Debe ser repartido Proporcionalmente Para el beneficio Trabajar el 13 de enero Cuando sea Mi inauguración Desde Todos Hay que ponernos La camisa Del pueblo No La camisa mía La camisa tuya Aquí Nada Hay que ponernos La camisa Del pueblo Y por eso La gente Nos da el voto Yo hice un voto Ahora en la votación Un voto Que fue el mío El resto De los votos Fue del público De la comunidad Que me dieron La victoria Y por ellos Tenemos que trabajar Por eso Nos dan la confianza Por eso Nos dan La oportunidad De hacer los cambios En el pueblo Que lo ocupamos Pero si está Estás preparado En caso que no te favorezca Por ejemplo Porque no sabemos todavía Hay tres sillas ¿No? Hay tres sillas Desocupadas Y tres Y más de Y cuatro Son cuatro Son seis Son seis candidatos Los que buscan Tres sillas Si Les favorece El voto A los que están ahí Obviamente Que vas a estar En desventaja Sí Hay que buscarle Hay que buscarle Hay que abrirle los ojos A los que Dicen que no Y que realmente Enfrente de la gente Lo digan ¿Y no se puede anunciar A los cabildos Que no estén de acuerdo Con el progreso Del pueblo Públicamente? Legalmente No sé si se puede o no Es lo que necesitaría ver No le debería favorecer eso Esperemos que la gente Ahorita que tiene la oportunidad De hacer el cambio Ellos saben Quienes han trabajado Y quienes no han trabajado Para la ciudad Quienes han estado Con las maldades Que no se deben Ahorita Ahorita es la oportunidad Que la gente Ponga su voto Por los que de veras Deben estar ahí Hay un dicharazo Pueblerino Y fronterizo Que dice Vaca que no es leche Para otro corral Y si no vas a volar Conmigo Desalójame la pista De una vez ¿Qué dice ahí? Sin leche no sale el queso Pues claro Grande Nogalitos nos dice Ojalá el señor Maldonado Logre hacer que los directores De parques Servicios públicos Etcétera Dejen la comunidad De su oficina Y salgan A conocer Verdadero Nogales Arizona Ahí arriba también dice Lupita nos dice ¿Cuántas veces vendrá La radio Y si está dispuesto A recibir Todo tipo de críticas Buenas Malas O si por algún tema Incómodo Usted dejara De venir aquí A la radio Dejará de venir A la radio Por algún tema Para nada Para nada Este Igual como puede ser Aquí con usted En la radio Como les digo Ahí en el En la oficina De 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 City Hall Onde ande Yo Yo de este Con todo gusto Platicar Saludar Buenas y malas Adelante Eso si no Yo sigo siendo Jorge Maldonado Ciudadano de Nogales Y amistoso Persona Que realmente Mucha gente Los que conozco Y los que no Con todo gusto Les voy a dar El momento De la palabra Aquí viene un comentario Incomodón Pero te lo voy a leer Para que no salga Aunque Nomás estamos aventando Fly Dice Arturo Romero Pero se me hace Que este señor Le va a quedar Grande la yegua Y no se le ve La capacidad Como el señor Pide Leer ¿Qué opinas? No Te digo Yo no ando yegua Yo traigo un garañón Eso es mi caballo Gracias Chonito Bueno Machu Picchu Tú tienes alguna pregunta Pero Como dice el dermatólogo Al grano Al grano Si Yo quisiera saber Señor Maldonado En todo caso Usted dice Que no puede mencionar Que personas serían Las adecuadas Para acompañarlo En su En su En su gestión ¿No? ¿Qué requisitos Cree usted Que debe tener Una persona Para presentarse En el concilio Para ser parte Del concilio De los que están Ahorita Ahí Ya sabemos Ya sabemos Que Que hay cuatro Que tienen experiencias Y que han estado En el concilio Obviamente La gente Es Sabe Cuáles han apoyado El pueblo Y a cuáles Han apoyado Otras cosas Y no Por la buena razón Dos Que son nuevos Que nunca han estado En el concilio Y te digo Uno Ha estado Envolucrado En la comunidad Y la otra persona Yo Nunca No No la conocía Lo conocí Una vez Entonces Este El pueblo Debe saber Quienes son los buenos Y quienes son los malos O sea Pero usted también Es parte del pueblo ¿No? Sí Como parte del pueblo ¿A quién consideraría Una persona responsable Para estar en el casino? ¿Qué características Debería tener esta persona? Gente que son Abiertas Gente que son Con ganas Con ganas Con ganas De beneficio Del pueblo Con ganas De salir adelante Hay dos Hay dos Que yo sé Que ya 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 me han hablado Ya me han dicho Con todo Poder De Apoyarme Y me apoyaron En En mi En mi Candidatura De este Pero Todos tenemos que trabajar juntos Y Pero Hay un Una persona Que Todo el mundo dice Que trabaja para México Y no nosotros Ok Otra pregunta Que quería hacerle Este señor Maldonado Yo creo que a mí Imagina Sí Ya sabemos Ya sabemos Exactamente No tiene que decir El nombre Pero pues Nos preocupa También Esta situación De que Por ejemplo Los regidores Y la personalidad Del mayor No están percibiendo Un sueldo ¿No? Entonces Eso se presta un poco A que El El hecho de que Laboren En En el concilio Sea muy esporádico Y no sea dedicado Exclusivamente Al trabajo de la ciudad Que Vemos que ya Esta ciudad ha crecido Al punto de que Necesita Una Una dedicación Permanente En estos puestos ¿Está usted considerando En su plan Proponer algún tipo De reforma De ley Con respecto A estos pagos Que se les Debiera hacer A los A los candidatos ¿Qué te parece Esa respuesta A esa pregunta La responde Después del corte comercial Pero antes Segmento auspiciado Por Nation Wide Vision Que sirve en Arizona Por más de 35 años Tenemos horarios convenientes Incluyendo los sábados Si tiene alguna pregunta Comuníquese con su oficina local O llame Al 1-800-IQUERO Visite nuestro sitio web NationwideVision.com Ofertas y las hay O sea que asegúrese De incluir Un examen de la vista En su agenda Para sus hijos Ya que ha iniciado Ya apoyada El ciclo escolar Está presente Aprovecho la oferta Porque es por tiempo limitado Puedo tener un par De anteojos Para su hijo Por únicamente 49.99 Esto incluye Un plan de protección Para anteojos Sin costo alguno Otra es que compre Un par de anteojos Y recibe 50% de descuento En el segundo par De anteojos Y puede usar El seguro de visión Se aceptan La mayoría De los principales Planes de seguros De la vista Incluyendo Medicare y Medicaid Y horarios abiertos Los lados Para su comodidad Ahí en donde encontrará Una gran selección De monturas De las marcas De moda Que más te gustan Como Ray-Ban Octave K-Spade Y todas las marcas Principales De lentes de contacto Disponible Nos vamos A un corte comercial Y regresamos Escucha todas las mañanas De lunes a viernes De seis a diez El Morning Show Y de diez a una El noticiero al máximo Con Óscar Omar Escuche su noticiero al máximo De lunes a viernes Con noticias internacionales Noticias nacionales Estatales Y obviamente Lo que acontece A nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora Su noticiero al máximo En máxima noventa y nueve A la una de la tarde Máximas Going Back Música programada De dos a seis El Drive Time Show Hola, soy Dio Diez Y te invito a escucharme De seis a diez Y a las diez de la noche Activamos el automático Con música sin parar Hasta las seis de la mañana Todo esto en máxima noventa y nueve Me punto uno De seis a diez At Nationwide Vision For a limited time Get 50% off A complete pair of eyeglasses That's great style At 50% off Taking care of Arizona's eyes For 35 years Nationwide Vision Certain restrictions apply See store for details Yeah You know what that means School starting Is your internet Fast enough To keep up Don't let your kids Flag behind The rest of the class Go ahead and put an end To disruptions During extremes End of the summer sale Get fast Powerful internet For as low as $19.99 a month For one year With speeds from 100 meg Up to one gig All that online School work And every battle royale In between Will be no big deal Extremes fiber powered internet Gets an A plus For performance And 99.99% Network reliability Why wait Make the smart call today Get extreme internet For as low as $19.99 a month For one year Dial 844 For faster Available to new customers only Price includes $10 a month Discount for auto pay And paperless billing Internet prices Does not include Activation, installation Modem rental Taxes and fees Speeds may vary And a monthly data usage Allowance applies May not be available In all areas Contact Mediacom For details Network reliability Based on the 2022 Mediacom Executive Summary Reliability Report At Circles of Peace We have free programs For the whole family Strengthening Families Program is a program To unify the family By building better Communication And strengthening Parenting skills We also have The Nurturing Parenting Program for all Parents of any stage Where we learn How to parent With a nurturing Approach For the youth We have a proactive Youth group Called YADA Where we learn About youth leadership And serve our community For more information Call 520-281-0579 Together we can make Santa Cruz County A better drug-free community Mexicaid Academy of Excellence From Nogales For Nogales Is the best choice For your child In a recent study By Stanford University When measuring Student academic growth Mexicaid Academy of Excellence Is now ranked As the top school In the state Mexicaid is now recognized Fourth in the nation In the entire state Of Arizona There is an educational Opportunity That only exists In Nogales Take advantage To have the best educators Nationwide To teach your students English Spanish Math Science Culture And leadership skills To be the best student And person They can be Mexicaid Academy of Excellence From Nogales For Nogales Is the best choice For your child Don't give up This opportunity Mexicaid Academy It's the best choice For your child Ya está disponible La vacuna Contra el COVID-19 Para niños De seis meses A cuatro años Los niños De cinco a once años También pueden recibir El refuerzo Cinco meses Después de la primera dosis Agende su cita hoy Llamando al teléfono Quinientos veinte Dos veintitrés Cuarenta y tres Treinta y siete Mariposa Community Health Center Donde su familia Es nuestra familia Queridos precios de gasolina Vayan por una caminata Toyota es la marca retail Número uno Para vehículos eléctricos Durante veintidós años La línea de Toyota Híbridos Tiene efectividad Con potencia Y ahorros con estilo Toyota La marca retail Número uno Para vehículos eléctricos Durante veintidós años ¿Quieren interponerse En nuestro camino? Piénsenlo de nuevo Toyota Híbridos Visita toyota.com Toyota Vayamos juntos Basado en estimaciones Del fabricante Ventas del año calendario Dos mil dos mil veintiuno Cabo FH Máxima noventa y nueve Unos uno Su noticiero al máximo Tenemos muchas preguntas aquí Vía internet Pero por la página Pero las vamos a ir leyendo Conforme va pasando el programa La pregunta que quedó En limbo O volando Fue de que Que si no es posible Proponer que se asigne un sueldo A los regidores Y al mayor Un sueldo Más decoroso Mira Eso puede Puedes tener Una cara De dos monedas Porque Igual como lo hemos visto En detalles De De la gerencia Que vienen por el puro dinero Y porque somos muy espléndidos Y cosas así Yo sé que es difícil Que una persona Estoy como yo Desde que Tenga que trabajar Y tenga que Apoyar A la comunidad Para sacarla adelante Pero yo lo hago De todo corazón Si hay Gastos Que Tenemos que ver Tenemos que O sea Yo ahorita Me estoy moviendo He ido Phoenix He ido Hermosillo Voy a una junta aquí Voy a una junta allá Todo en mi bolsa Entonces si hay Cosas Que hay que ver Que es difícil Como hablamos Sin sueldo Y que uno lo tenga que poner En su bolsa Aparte Dar un sueldo Quizás Yo pienso que Se puede hacer algo En el aspecto De Una Compensación De Que no sea un sueldazo Que sea Algo para Que Valga la pena Estar ahí Que se pueda Que la gente Esté conforme Porque el sueldo Aparte Nosotros no lo podemos poner Ese es algo Que se tiene que ir Al voto De la comunidad Y aprobar Entonces Yo pienso que Algo más De lo que está Que lo que está Es un Puede ser una mentada Porque es Nada Algo Un poco más Atractivo Si Este sueldo es simbólico Simbólico Pero si sería bueno Yo En mi opinión Yo siempre les he preguntado A todos los mayores Y unos se han molestado Porque parece que Estas cláusulas Les favorecen Algunos A los que quieren estar Eternamente ahí A ellos les favorecen Porque Pues quieren estar ahí No sé Que beneficios Tienen En estos momentos Pero Si consideraría Considero justo Que si obtuvieran Un pueblo Un 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 sueldo Decoroso Y Y es fácil Porque hay personas Que están ganando Demasiado dinero Y están haciendo Un trabajo muy poco Porque es notorio No porque lo dicen O porque Uno se da cuenta Que las personas Que están ganando Unos sueldos Estatoféricos No están haciendo Un trabajo Decoroso Entonces ¿Por qué no? Quitarles un poco De sueldo a ellos Para pagarles A los regidores Y al mayor Algo que Los Que los mueva más A seguir su trabajo Porque mira Con 25 dólares No te alcanza Ni para la gasolina Para ir Una sola junta Al mes Correcto Y no es una sola junta O sea Ya se convierte En más En más Y más juntas O sea Y es la única manera Que yo pienso Que quizás Creemos Una actividad Más fuerte Entre todos Los regidores Y todo Que no les pese Ir a A más juntas O estar más Envolucrados En la comunidad Y todo Entonces Pero Igual Espero que Si llega A hacer algo así Que para mí Es una cosa Que se va a hablar En el concilio Entre la gente Y no hace mi decisión Va a ser decisión De todos Que se proponga Y que Y que Responda Correcto El pueblo O entre ustedes mismos Que hagan una votación ¿Cuál sería tu primer proyecto Iniciando Iniciando Ya enero Del próximo año? No Primeramente Hablar con Con todos De este Directores Empleados Para Pues Salir adelante Trabajar Que yo Trabajar con todos Desde el Empleado Que A mí no me importa Digo Que uno sea Mano derecha Que el otro sea El que va y barre Todos son Empleados Todos son Tienen el mismo título Empleados de la ciudad Entonces Todos van a estar Respetados Y todos van a estar Dentro De la misma lupa Si alguien tiene Algo Algo que le tema Pues Solo van a salir Las cosas Entonces Vamos a Trabajar juntos Yo quiero Trabajar donde Yo no Yo no ando en las calles En todas Todas las noches Hay gente Policías Bomberos Otras Gente que andan En las calles Que saben Donde Donde falta Iluminación Donde falta Hay problemas Hay problemas En las calles Baches Y todo eso Que así tenemos Que aprender Y saber Entonces Aquí se va a involucrar A todos Para hacer Un buen Proceso De arreglar Las calles Arreglar El alumbrado Y Hacer una Mejor ciudad O sea que Como funciona Que las personas Por ejemplo Las personas Que andan en las calles Porque aquí te están Preguntando Que si te has dado Una vuelta Por la western Pero Ese no creo Que sea tu trabajo Si es Andar revisando Las calles A ver Que les falta Al alumbrado Exactamente Exactamente O sea No es un Un Objetivo O un Un trabajo Que es Mío Yo paso por Ahorita bajé Por la western Venía De la carretera Y bajé Por toda la western Digo Pero En la noche Yo vivo En la valle verde Y casi No paso por la western Pero Es una cosa Que todos Tenemos que Saber O sea No hay problema Que manden Recados Manden Notas A Ya sea A la oficina De la ciudad Al departamento De De servicios Públicos Que todos Sepamos Y así Es la única Manera Que podemos Atacar Todos los detalles Están aquí También mandando Mensajes Que Que por la calle Western Está muy oscuro Yo tampoco No 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 Deambulo O no Pues No No ando por ahí Esas horas Porque Yo no vivo por ahí En la noche No ando No sé No sé Qué tan oscuro Esté Pero por lo que veo Si está oscuro Porque mucha gente Nos está diciendo Que la western Andan en tinieblas Ahí Y que se puede Con un buen alumbrado Se pueden evitar Accidentes Sí Y como yo les dije Anteriormente Mi propósito Es traer Bastante Servicios De luces solares Luces solares No ocupamos Alambrado No ocupamos No va a haber cuenta Después de De comprar El equipo Todo eso Hay Hay proyectos Que hay Compañías Que podemos poner Plantas solares Incluso para los edificios Que más Utilizamos Que es City Hall El departamento Public Works La Parks and Rec Housing Todo así Entonces Hay proyectos Y hay gente Que se me ha acercado A ver Y estoy escuchando Uno, uno, dos, tres Vamos a escuchar a todos Y obviamente El que nos convenga más Y Alumbrado Solar Para mí Nogales Nos tenemos que poner las pilas A entrarle con eso Porque Pues es Es algo Que nos Nos va a Iluminar El pueblo Yo creo que estamos En un tiempo ahorita En donde ese tipo De instalar Ese tipo de infraestructura De alumbrado público Ha bajado mucho el costo En cuanto a adquirir Lámparas Con Ya con sus Fotoceldas Con sus cargadores Incluidos Uno quizá Podría ir al Walmart Otra vez me encontré Sorpresivamente Con una lámpara Que costaba cerca De 15 dólares Y que alumbra Pues gran parte Del patio Entonces supongo Que a nivel Ya ciudad Me imagino Que podríamos obtener A muy bajo costo Ya ahorita Que está nivelado Todo eso Y se podría Reducir Ya pasaron De la prueba Ya son existosas Yo tengo unas Propias En mi rancho Y Alumbra mucho Y estoy en una zona Donde no hay No quiere cableado No requiere mantenimiento Constante O sea Buen plan Y creo que eso Nos va a ayudar mucho Bastante Para alumbrar el pueblo Igual ¿Dónde las ocupamos? Háblenos y nos Y díganos Bastante En algunas partes Así es Porque puede ser residencias Y unas y unas no Claro Tenemos unos comentarios Aquí adelante Campeón Dice Samanta Abuelna Señor Maldonado Si gana López y Díaz Cuídese mucho de ellos No son de confianza Lo van a querer Hacer quedar mal Como alcalde Cuídese de Saulo Bonillas Que le va a querer Lamer el lado posterior Es pelonete Cien por ciento A morir No le entendí El comentario Muy fácil Te lo traduzco Un poquito Le está advirtiendo Que tenga cuidado Con Esther López Meléndez Con el señor Díaz Y con el Bonillas Con Bonillas Porque Pues todavía van a seguir Siendo equipo De De tu tío No sé No eso es Claro Eso lo está diciendo Samanta Huelna Claro Pero ellos son Cien por ciento Le puedo contestar a Samanta Le van al pelonete Cien por ciento A morir Contéstele Adelante Es que Samanta mira Conozco bien a Esther Conozco más a su Su marido Porque jugué mucho Softball con él Señor Díaz Ya hemos trabajado Junto en el concilio Desde A mí me sorprendió Cómo se Se me volteó En el aspecto De no apoyarme Por las razones Correctas Pero si tengo que Enfrentarlos Sablo Igual Yo cuando entré A la empresa Donde estoy trabajando Ahí trabajaba Lo despidieron Por otras razones Pero No O sea Tienen que Bajarse De De la De la nube Donde están Y llegar a la realidad Llegar a la realidad De trabajar Por la razón Que debemos De trabajar Y digo Ya si En mí no queda En abrirle los ojos Ya que Diosito Diga Qué va a pasar Porque pues Yo Yo no les tengo miedo Trabajar con ellos Pero ellos van a Van a ver Que hay Hay Razones Y que hay El por qué Lo tenemos que hacer Por Por la comunidad No por mí No por No por ellos Por la comunidad Que nos puso En este En estos puestos Fíjate Yo es que Que En lo personal Y Por todos los mensajes Que recibimos Creo que ya es Absolutamente necesario Que las personas Que estén ahí Ya caminen Para un solo lado Porque Siempre que Me tocó Entrevistar A las diferentes personas Que hoy están en contra Del progreso de Nogales Siempre decían Que aquí están Por amor al pueblo No por el sueldo Y ahora yo Por amor al pueblo Les digo Que ya dejen esa silla Porque si realmente Le tienen amor al pueblo Que se quiten De esa silla Porque lo único Que están haciendo Es obstruyendo El progreso De Nogales Y se los digo De en buena forma No es ninguna crítica Sino que ya basta Que le den Que desocupen De esa silla Para que personas Que realmente Quieren el progreso De Nogales Que estén ahí Para caminar Todos por un solo lado Aquí Lupito Otega Dice algo Campeón Lupito Otega Le dice Buen día Como ciudadana De Nogales Que voté Por ti Te pido firmes Un compromiso Con Máxima Y tu pueblo Dando Un rango De fechas En las que Vas a estar Comunicando Vas a estar Comunicando Oyendo a la radio Para poder hablar Contigo directamente Cada semana 15 días Etcétera Lo que si Les aseguro Que si lo vamos a hacer Ahorita De este Pues yo Estoy Agarrando Mi equipo Que mi secretaria Que voy a tener ahí Vamos a Ponernos de acuerdo Hay que ver Las agendas Como Ahorita Te puedo decir Todos los miércoles O todos los martes Mañana Me va a salir Una junta Y no voy a poder Pero de seguro Lo podemos hacer El mínimo Seguro una vez al mes Pero si podemos Dos o tres Con todo gusto Con todo gusto Hay que ponernos De acuerdo Y yo O sea Voy a aceptar Buenas y malas Y ya que estamos En este temor Se me ha abandonado También ha sido Muy indignante Para el pueblo Ver como Llegando prácticamente A horas O quizá uno Dos días O tres días De que se cumpla La fecha Para llevar a cabo La sesión de Cabildo Todavía el pueblo No tiene Ni la más mínima idea De qué puntos Van a tratarse En la junta En la reunión De Cabildo Y sería Muy buena idea Plantear esa posibilidad De publicar De involucrar A la comunidad En los asuntos Que se van a tratar En esa reunión Para que de alguna forma La gente tenga también La oportunidad De incluirse En la temática Protestar Proponer Agregar Quitar Puntos De ese tipo De reuniones Ojalá Y pudiera Tomar Correcto Igual El pueblo Está en la junta El call to the public Que es Bienvenido al público Entonces Para eso Para eso Se hace Yo sé Que va a haber momentos Que tenemos Muchos Pero se limita El tiempo Y todo eso Es para escucharlos Es para escucharlos ¿Es necesario Escribir tu nombre? Ahí es Tiene que dar Tu nombre Tu dirección Donde vives Y todo ¿Y quién aprueba Que sí puedes hablar? No Debe ser abierto A todos Obviamente Si tienes 100 En una sesión Hay que Muchas veces Si hay Ocasiones Que vienen Cinco Del mismo grupo O algo así Entonces Limitas a dos O lo que sea Pero normalmente El mayor El mayor Es el que Dice Lo que se puede hacer Y lo que no Pero En ese aspecto Hay que ser justos Mira Dar lo personal Lo que se puede hacer No es la primera vez Cuando estuvo Después de que Perdió Con el señor Doyle Tampoco Creo que Hizo promesas De que iba a venir Y nunca vino Y en esta ocasión Pues menos Menos vino Y de este Y tiene un pleito Casado Con esta empresa Debido a que aquí Hablamos la verdad Y hay un dicho Muy popular Que dice Que si quieres Ganarte enemigos Habla con la verdad Y nosotros Hablamos con la verdad Definitivamente No le andamos Echándole porras A nadie Lo único que hacemos Es Hablar con la verdad Si en el caso Cuando ustedes Ya en tu puesto Señor George Nosotros vamos a decir La verdad Lo que les pesa A la gente Pero no es nada Personal Sino que nuestro trabajo Es Hacerlo Correcto Y te digo Hablan Pues si vamos a hablar Del alumbrado Ahorita todo mundo Mucho pide El alumbrado Va a haber gente Que Desgraciadamente Pusimos Un alumbrado Un foco Donde le pega La ventana De su recámara Y ya le molesta Hay que verlo Hay que verlo O va a haber Todos esos detalles Lo va a haber Pero todos Hay que Escucharlos Y hay que Buscarle La mejor Solución Mira lo que te dicen aquí En Luisalde Muñoz Señor Maldonado Acérquese a Empresarios Sonorenses Allá hay inversiones Potenciales Para Lugares de Arizona Que tengas Buena relación Y lo tengo Gracias a Dios Yo soy empresario En México También Ganadero Y entonces Tengo Buenas relaciones Con varias Entidades En Nogales Sonora Y vamos a seguir Nogales Sonora Es fuerte parte De ambos Nogales Y De La economía De Nogales Arizona Claro Aquí también te dice Joe Agustini Te dice Felicito al señor Maldonado Por atender la reunión De la Cámara de Comercio El día de ayer A ver El día de ayer Se discutieron Unos temas De mucho interés Para nuestra comunidad También estuvo En esa reunión El señor Doyo Y la señorita Montiel Saludos Joe Agustini Gracias Joe Y Ortiz El señor Ortiz Dice ¿Saben si Elgarino Continúa con sus Muchísimos proyectos De catenía? Y está No O sea Los proyectos Como les digo No son de él Hay que Son de la ciudad Yo Yo ya estoy Enfocándome En ver En ver los proyectos Que hay En plan Que obviamente Yo no puedo llegar Y borrar Cuentas nuevas Hay Hay proyectos Ya en pie Que yo los tengo Que ver Y Si por algo Quiero adelantar Uno que el otro Pues lo tengo Que hablar Con el concilio Y cambiarlos Pero lo que si He visto Que no No le hemos dado Terminación A completar Los proyectos Como se debe Techea Parque Es uno Tenemos Cuatro años Viéndolo Y ya Ese que está Continuo Al Siria No Está Chico Ese parque No necesita Mucha inversión Pues Como lo queremos Hacer Si Aparte Ya Ya todo Está caro Ya un proyecto Ahí se están Invertiendo Dos millones De dólares No hombre ¿Tanto? Sí Es que ya ¿Qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer? Están juegos nuevos Está Está Ahorita nomás hay como dos columpios Así es Me acaba de enterar ayer Que los Que los quitaron unos Pero no funcionan Por eso Todo eso Ya hay para comprarse Juegos nuevos Todo eso Pero Van a poner bancas nuevas Y todo Pistas de caminar Pero O sea Llamadillo La llamada telefónica A las dos Con cincuenta y dos minutos Buenas tardes Buenas tardes Adelante Se corta su llamada señor No se le entiende Podría moverse A una ubicación Donde se le escuche Más claro Porque se corta su llamada Bueno Bueno parece que no No se escucha No se escucha Mientras aviéntate con eso Tatis Ortiz le dice Gracias por su aclaración Señor Maldonado Elgarino Le gusta hacerse Dueño de todo Y en realidad Como el puente No tiene nada que hacer Nomás No me salgan Con que le van a nombrar Una calle Ánimo señores Ahora sí Ahora sí vamos a ver Si la llamada telefónica Doce con cincuenta y tres Buenas tardes Adelante Sí Muy buenas tardes Pues estoy hablando Ahí verdad Para felicitar Al señor Maldonado Soy la persona Que ahí en el parque Un día Me saqué una foto Con él Ahí en el parque Del Ciriol Le dije Que tenía Siete votos Con mi familia Se los íbamos a dar Ok La confianza Para que este señor Verdad Saque adelante Este pueblo Porque este pueblo Está completamente En el piso Ahora verdad Nuestra Nuestra meta es Sacar a esas personas También Que se han pegado Ahí como Con cincuenta En el Ciri Y Y hacer Que el señor Maldonado Trabaje Trabaje por el pueblo Como él dice Ojalá Y tenga la oportunidad De ser Un alcalde Que tenga la libertad De Con su concilio De escribir Cosas buenas Para la ciudad De Norales Ya que es lo que Esperamos de él En los cuatro Próximos años Porque Verdaderamente De verdad Ha sido un infierno Estos alcaldes Pasados Que hemos tenido Han prometido mucho Pero no han hecho nada Absolutamente nada Le quería preguntar Si también Verdad Él sabe que Ahorita en la ciudad De Nogales Arizona Hay una empresa Que va a empezar A trabajar Aquí en la ciudad De Nogales Estarán Los oficiales De policía Preparados Para empezar A desviar El tráfico Van a empezar A abrir Alcantarillas Van a empezar A desviar Verdad Toda la sociedad De Nogales Arizona Por una tubería Que va Ahí a paralela Al río Que viene De Nogales Sonora Al arroyo Más bien Y Pues eso Yo creo que va a haber Un caos En el tráfico También Aquí de Nogales Arizona Y hay muchas cosas Que Que el señor Valdonado De verdad Va a tener que ponerse Las vidas También Porque Estamos muy Estamos muy A A la fregada Aquí en Nogales Arizona Parece un pueblo Tirado De México De esos pueblos De esos ranchos Verdad Que se quedaron Resalados De 1900 Por allá Aquí en Nogales Arizona No hay absolutamente Nada También Verdad Quiero a ver Si el señor Valdonado Se compromete Con nosotros Las personas Que trabajamos Para la comunidad En Nogales Arizona Con el transporte Antes pagábamos Una licencia De 150 Después nos fueron Aumentando Poco a poco Verdad Ahorita Nos llevan En 750 Una licencia Eso es Verdad Una Una burla Verdad Muchas personas No podemos pagar O no pueden pagar Una licencia De esa cantidad Y aún Sin embargo Verdad No con todo No con eso Nada más Se hace sacar Una licencia Para que manejes Por 60 dólares Y si no la tienes Te cobran una licencia Te cobran una multa De 500 Una burla Esa Hombre Ojalá Verdad El señor Valdonado Ya que esté Allí Verdad Este Nos pudiera atender Sobre todo Por eso Porque Es triste Es triste Verdad Se dicen Que cada quien Verdad Para despedirnos Pero te saludan Estel López Pero la buena Esta es Estel López Esta es una mujer Trabajadora Muy buena onda Y que siempre está Apoyándonos Te saluda también Enchenca León Mel Baez Castillo Arturo Portillo Y Un sinfín De personas Que te están Llamando A eso Lo puedes decir Mi champion Pero nomás Que lo contestamos Después del Corte comercial Regresamos Escucha todas las mañanas De lunes a viernes De seis a diez El Morning Show Con Big O Y de diez a una El noticiero al máximo Con Óscar Omar Escuche su noticiero al máximo De lunes a viernes Con noticias internacionales Noticias nacionales Estatales Y obviamente Lo que acontece A nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora Su noticiero al máximo En máxima noventa y nueve A la una de la tarde Máximas Going Back Música programada New York New York De dos a seis El Drive Action Gúntame como si fuera La última vez Hola Studio Diez Y te invito a escucharme De seis a diez No tengo pa' darte Ni un beso Pero sí puedo darte Ni besos Y a las diez de la noche Activamos el automático Con música sin parar Hasta las seis de la mañana Todo esto en Máxima noventa y nueve Punto uno Today's Fits ¿Piensas en comprar un auto Pero lo ves como algo Imposible o muy lejano? En Crupters Podemos hacerlo realidad Ven a la agencia Y lo haremos sencillo para ti Si sientes que aún No estás listo Para comprar un auto Pero tienes dudas Curiosidad O preguntas Sobre cómo funciona Con mucho gusto Te podemos dar asesoría Sin compromiso ¿Tienes un vehículo Que ya no quieres? ¿O necesitas algo Con más espacio Para tu familia? ¿O quizás estás gastando Mucho dinero y tiempo En reparaciones Y tu auto no queda bien? ¿O simplemente quieres Darte el gusto de estrenar? ¿Qué te detiene? ¿Nunca has comprado auto? ¿Tienes crédito bajo? Cualquiera que sea tu situación En Crupters podemos ayudarte Además sabías que puedes Cambiar tu auto incluso Si no has terminado De pagarlo Trae tu vehículo Y te daremos el máximo Valor posible por él Y te ayudaremos Para que te lleves uno mejor Además sabías que Cuando tú compras localmente Contribuyes a la generación De empleos Y a que tus impuestos Se usen en la ciudad Para mejorar la calidad de vida De tu familia Bueno Te esperamos en el 1831 Al norte de la Gran Avenida A unos pocos metros Del cruce con Mariposa Somos tu mejor opción Somos Crupters Nogales Auro Center ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado Soy un agente de seguros Independiente en el área Del condado de Santa Cruz Yo podré contestar Sus preguntas sobre Medicare Cómo funcionan los costos Los suplementos de Medicare Los planes de medicamentos Con recetas O parte de Medicare Vantage O los planes de ventaja De Medicare Para los que califiquen En un plan de necesidades especiales Pueden tener derecho A recibir beneficios adicionales Como dental y visuán ¿Quieres saber si el Estado Puede ayudarle a pagar La prima de la parte B O los copavos Que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo Área 520-223-6993 Mi nombre es José Pillado Si tiene preguntas O para una cita Por favor llame Al 520-223-6993 Yo le ayudaría A escoger el plan adecuado Para usted Yo puedo ser su representante local K-O-F-H-F-N Máxima 99-1 Nogales Arizona Máxima 99-1 Only His Ahora es momento De viajar al pasado Y traerlo al presente Recuerdos y tus historias Están aquí En cada canción Prepárate El día K-O-F-H-Máxima 99-1 Su noticiero Máximo Nos vamos a estar Unos minutos De Máximas Going Back Samantha Buena Y se tendrá El señor Maldonado La capacidad Como alcalde De reemplazar Al señor Radillas Que no obtuvo El voto Del pueblo Sino que lo asignó Garino Arbitariamente Bueno esa pregunta No la contestas Al rato Pero No se vayan Alarguen el programa Miren la cantidad De De personas Que lo están mirando Dice Yo si voto Dice Samantha Buena Lupita Otega Bueno dice Lo mismo Que no se vayan Y yo desarrollo Entonces yo tengo Una pregunta Porque hay infinidad No nos va a alcanzar El tiempo También hay una Llamada telefónica Vámonos adelante Con ella Adelante Buenas tardes Adelante Buenas tardes Buenas tardes Señor Maldonado Me da mucho gusto Oírlo aquí En la radio Máxima Pues La La máxima Donde debe estar Siempre Porque Usted Ahora que entre Va a agarrar Un pueblo Tan adolorido Tan Que bárbaro Estamos en la calle En serio Muy hermosillo Y puros malos comentarios La entrada De la principal Entrada Ahí por donde Está la consine Es una porquería Una peste A drenaje Bueno Estamos en la calle En serio En serio Estamos como que En un hoyo Y aruñando Queriendo salir Porque este Fulanillo El garino En ocho años No hizo nada Absolutamente Nada Aquí por la calle Taborca Es donde yo vivo Ahí está un hoyo Desde que Corriendo Llegaron A echar Una Una porquería De chapopote No sé qué Y ahí dejaron El hoyo Ponen Y ponen Conos Y se los Llevan Los carros Bueno Es una porquería Las calles De nogales Es una porquería Los arroyos Le va a tocar Un Una bronca Grandísima Ahora que entre usted Ojalá Le paguen Bien Para que Para que Haga su trabajo Porque el garino Nomás fue Replanó Las nalgas Y no hizo nada Nomás Irse a comer Yo lo anduve Viendo Viendo A ver qué hacía Nomás Irse a comer Venían con el picadiente Él y la mujer Y los Ashishink Y todos Y de este Sin hacer nada Absolutamente ¿Qué le puedes decir? No sé pues Señor Amar Muchas gracias Y muchas gracias Por su apoyo De este Sí Que me va a tocar Algo Difícil Pero no Imposible Claro Vamos a trabajar En mejorar Todo Y No comparte Hacerlo bien Las cosas Y salir adelante De este La situación Del olor Y todo eso Pues Desgraciadamente Sabemos que No viene De nuestra ciudad Viene De Nuestra vecina Y entonces Pero pues Hay que Platicar con ellos También Y ya estoy En comunicación Con ellos Estamos Hablando De trabajar He tenido Dos reuniones Con el gobernador De Sonora De este O sea Yo ya me estoy Abriendo A A las puertas Para cuando Yo entre Tener Tener Los Métodos De hacer Las cosas Ahorita El señor Que habló Que nos tomamos La foto Aquí Cuando estaba Haciendo La publicidad En City Hall De este Y le agradezco Por todos Sus votos Señor Estamos Estamos En un Proyecto De Federal Pues Del IOI Que es la tubería Del drenaje De México Yo sé Que eso Está en una En un proceso De hacerse Una rehabilitación Al tubo Que eso Que por eso Lo empezaron Al norte De la ciudad Y pues Se están caminando Poco a poco Hacia el sur Para salir adelante Pero En todo Vamos a Hacerle la lucha De Gracias a Dios A Llegar al pueblo Que bonito Y que Todos queremos Y tocante Al drenaje Mis hijos Viven en Tucson Y Y el Y el Presidente Municipal De ahí El alcalde De Tucson Pidió Pidió A A A La gobernadora O gobernador No sé De Arizona Que les bajaran El drenaje Mi hija Paga bien Un poquito De drenaje Y de agua Y aquí Nosotros No nos Alcanta Lo que nos Manda El seguro Social Tengamos Plantas O no tengamos Bueno Matas Y nos Cobran Nos cobran Un montón De drenaje Óyeme Es la ciudad Que cobra Más impuestos Es la ciudad Que cobra Más drenaje Que cobra Más agua Más luz Más todo Todo Nos da hasta miedo Cuando llegan Los recibos Para que Para pagarle Al city manager No necesita La ciudad Un city manager Nomás con que Agarre Un equipo Un equipo De contadores Y ellos Hagan el trabajo Afuera El city manager Lo que se necesita Es que a usted Como alcalde Le suban El sueldo Para que den Un cien por ciento Que se junte La ciudad De Nogales Para ir A Abogar A que el alcalde Gane más Para que Trabaje más No No que le den Más trabajo Y gane menos Señora Márez Disculpas Pero Ya nos estamos Despidiendo Le agradecemos Y respetamos Su comentario Gracias Gracias Y mucha felicidad Muchas gracias Oscar Y ojalá El alcalde Siga y siga Yendo ahí Que no se vaya A ir al otro lado Así es Muchísimas gracias Gracias Señora Márez Mira lo que te dice Berenice Crespo Señor Maldonado Máxima Lo aprecia Y sus componentes Ellos lo van a apoyar Mucho Confía en ellos Son un gran elemento Pero aquí tenemos Otras Machu Picchu Otra imagen Telefónica Una consciente Buenas tardes Sí Buenas tardes Nomás quería Dar unas palabras Ahí Al mayor Electro Y Y pues Me toma Unos 15 20 Segundos Adelante Sí Buenas tardes Saludes A todos Ahí Quería También Darle gracias A la señora Márez Como se involucra Aquí en la comunidad Y el apoyo Que me ha dado En el pasado Pero nomás Quería Dejarles saber Que Yo como candidato Y siguiente Y con la experiencia Que Que ya tengo Como Como un mayor Voy a estar Ayudando A Jorge Voy a estar Ayudando Al concilio Para sacar Nogales Adelante Porque Es la razón Que estoy corriendo Y Me gustaría Poder trabajar Con toda la unidad Ahí Ojalá que Nogales El pueblo Me apoye Todos los votantes Para poder Traer Más A comercio A la comunidad Estar Seguro Que Puedamos Pavimentar Las calles Que necesitamos Que se pavimenten Que necesitan Más atención El alumbrado Como dijo El mayor Electo Tenemos Tantas cosas De los parques Que se tienen Que mejorar Tenemos Que comenzar A traer Más Más Gente De afuera Que también Se involucren Como Como los congresistas Como los congresistas Los oficiales Del estado Y esa experiencia Pues yo tengo Para ofrecer En cuanto Traer más dinero También a Nogales Para secretar El trabajo El mayor Y al concilio Y mejorar Nogales Y eso es lo que Me Quería Dejarles saber Acorde Que Yo voy a hacer Todo lo posible Voy a estar disponible Para ayudarle Para que tenga Una buena administración Y mucho éxito Le agradecemos Su llamado Señor Doyle Porque ya nos estamos Despidiendo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y pues Siga adelante Yo sé que van a hacer Muy buen trabajo Muchas gracias Nos llegan aquí También Notas Donde dicen Que A la mayoría De la gente Aquí en Nogales Les gustaría Que entraran El señor Bojorquez Y el señor Doyle Porque son personas Que pueden ser Compatibles Con tu Política Con tu manera De llevar Lo que es Tu cabildo Y todos Caminar Para un rumbo Igual ¿Qué opinas al respecto? ¿Piensas que son elementos Que te pueden Apoyar? Yo pienso que sí Uno tiene Igual De este Como lo acabas de mencionar De este Experiencia De ser mayor Yo he hablado Muy bien Con Con Doyle Pienso que Tenemos Los mismos Pensamientos Señor Bojorquez Igual Mucha experiencia En lo que es El housing Y todo eso Adelante Yo pienso que sí Son dos muy buenos Elementos Que me pueden Apoyar En mi Concilio Este Y Ayudarme A hacer las cosas Mejores Para el pueblo Mira ya con esto Nos vamos Porque Aquí nos van a tener Que traer El lonche El sal de Muñez Dice Señor Maldonado No hay que dejar Que en Nogales Arizona Le pasa lo mismo Que a la ciudad De Douglas Arizona Desafortunadamente Para ese pueblo Fantasma Hay que trabajar Todos juntos Para rescatar Nogales También dicen Que Que más Dicen Que ahora Dice Este La señora Hernández Dice Se prestaría Este mayor Y este rayo Para cuando Él esté en su puesto Sirva para un tipo De reportes A la radio Y que estos Lleguen a las diferentes Dependencias Y lograr Una resolución De problemas ¿Piensas que sí? Correcto Es la única manera Que igual Ustedes Como yo Vamos a Saber Y Estar ubicados En los problemas Y las diferencias Que tengamos En el pueblo Este Con todo gusto Hay una Alguna manera De ponernos De acuerdo Ya sea Ponerlo En la En el facebook De la ciudad Traerlo aquí A la radio Así como Leyen Leyen Los comerciales Que leen Los Los Programas Eventos Cosas así Todo se puede Yo ya con esta Nos vamos Nos despedimos Ya Ya no vamos a aceptar Llamadas De este No me quedó claro Eso O sea que si Las Si hay Personas de Cabildo Que no están de acuerdo Con el progreso De Nogales Tú no tienes La facultad Para hacerlo Público Que esas personas Están estorbando El progreso De las que están Ahorita O de las que están Cuando Cuando te toque Estar ahí Si hay algunos Estos Concejales Que no estén Que no estén De acuerdo Con el progreso De Nogales Tú no puedes Hacerlo público Que esas personas No Puedo ser público En la manera Que yo estoy De acuerdo O no estoy De acuerdo Como están Votando Trabajando Pero yo no tengo El derecho De sacarlos No se puede Pero si hacer público Que el motivo Por el que tú No estás Haciendo tu trabajo Lo que yo Lo que yo sienta Lo que mis pensamientos Eso obviamente No tengo Convenencia En quien Me está apoyando O quien me la está Poniendo difícil Y si el pueblo Quisiera sacarlos ¿Qué tendría que hacer? Dirigirme con nuestros Abogados Para ver Que es la dirección Existe el recall Existe el recall El pueblo puede Votarlos Si por eso Pero el proceso Necesitaría Dirigirme con Con leyes A ver que Que es el proceso Adecuado Para hacer Algo Si llegara algo A ese A ese extremo ¿No? Con esto nos despedimos Con que no estén Díaz y López Luego reemplazar A Bonillas El otro año Esto será un buen equipo Te amo Las gracias No, gracias a ustedes Gracias a ustedes Voy a hacer una Una promoción Que estamos Viene el béisbol Otra vez a Nogales Ah, ¿Para cuándo? El 29 de septiembre Va a jugar a Culiacán Contra Hermosillo Aquí en Nogales Inclusivo Hoy en la tarde Tengo Tengo de este La Una Llamada telefónica Para ya Cerrar las cosas Con los Con los de la Béisbol de fiestas mexicanas Es la liga invernal ¿No? Si Eso Es el rookie La liga invernal De la liga mexicana Del pacífico Entonces Vienen a Nogales El Como les dije El 29 de septiembre A las 6 de la tarde Culiacán Contra Hermosillo Y pues Ahí andamos Tratando de apoyar Y vamos a ver Los detalles De los boletos Vamos a ver Los detalles De cómo va a estar Todo A ver Qué podemos hacer Para que apoyen A los niños De Little League Que los dejen Yo estoy pensando Quizás que los dejen Entrar a los niños Y que el papá Pague Cosas así Es para ellos Es para ustedes Entonces Detallitos así Es un béisbol de calidad Así es Ganan Un rico Una elección De rico Si se vale Cuando Cuando hay duda Por O sea Es lo que tengo que ver Tiene que haber Motivos para hacerlo Pero Hay que verlo legalmente Para no meter Rico Sí Pero Tiene que ver Las razones O sea Del rico Bueno Si están estorbando Es suficiente razón Claro Arráncate Muchas gracias Señor Maldonado Por estar con nosotros Y a todo el público Por estar en compañía De esta Surradio Máxima Estaremos el día de mañana Si Dios lo permite A partir De las 10 en punto Con una entrevista También muy importante Con el señor Antonio Hernández De Futuro Insurance Y Conchita Félix Hasta mañana Conchita Félix Por su atención Gracias Se quedan con la mejor música De 70's 80's Y 90's Después Light Time Show Diego 10 Tipo 7 Lo oprimimos El automático Si el altísimo Lo permite Estaremos aquí El día de mañana Por su atención Gracias y chao Y le reiteramos Las gracias una vez más Gracias a ustedes Chao Escucha todas las mañanas De lunes a viernes De 6 a 10 El Morning Show Why you always in the mood I don't know I can bring my heart No